Primer Cipocio Municipal de Investigación, Extensión y Desarrollo Local. Estamos muy contentos nosotros desde acá de la Agencia Universitaria poder habilitar estos espacios. Quería transmitirle como coordinador de la Agencia Universitaria un saludo, un agradecimiento a todos los que están acá, a todos los que están mirando también en vivo del canal de YouTube. En nombre del señor Intendente, Leonardo Estelato, le transmito el saludo. Y también la alegría de poder estar en este evento hoy. Para la gestión es sumamente importante y para el municipio también es muy importante este evento porque esto se inscribe en un mandato también de la Carta Orgánica Municipal. La Carta Orgánica Municipal, en su capítulo 4, en el artículo 80, habla de que el municipio va a poder promover, organizar, ejecutar y difundir este tipo de acciones de innovación, de investigación y de aplicación científica en coordinación con universidades e institutos superiores. Entonces, esto nos pone muy felices porque este evento, sin duda, es también respuesta a este mandato de la Carta Orgánica Municipal, por un lado. Por otro lado, esta es una primera actividad también, que es la primera actividad que se realiza de este tipo en el municipio, entonces eso también nos llena nosotros de orgullo. Tenemos en este evento, nosotros tenemos siete paneles, con temas fundamentales y estratégicos para la gestión y también para el desarrollo local de la ciudad de Posadas. Tenemos 62 trabajos que se presentaron de 15 instituciones, son más de 160 los expositores que van a estar pasando entre hoy y mañana, de hecho, mañana también ya hemos comenzado. Mañana vamos a tener a las 10 de la mañana un conversatorio con 8 especialistas, en total van a haber 7 moderadores de cada uno de los paneles, y detrás de las computadoras, para que esto esté saliendo ahora impecable, que se vea bien, que se escuche bien, que se pueda transmitir por YouTube, hay mucha gente que está trabajando, al cual en este momento agradecemos. También hay mucha gente que está, muchos chicos de la agencia, y bueno, que nos están dando una mano detrás de las cámaras en este caso, que están anotando todo, que también están colaborando para que esto hoy salga de la mejor manera. Quiero recordar simplemente, antes de pasarle la palabra a Cristian Almuerrera, le quiero recordar como un mini reglamento pequeñito, para que todos tengamos en cuenta, al momento de las ponencias. Lo fuimos colocando en el chat recién, le pedimos que mantengan los micrófonos apagados cuando no están haciendo una intervención, pero sí las cámaras prendidas, para que los podamos ver, los podamos conocer, ya que esta cuestión remota no nos permite encontrarnos físicamente ahora, por lo menos vamos a vernos sí los micrófonos apagados, para que no pueda acoplar ni nada de eso. Y las cámaras encendidas van a tener máximo 10 minutos, entre 8 y 10 minutos, para poder hacer su intervención. Y también vamos a pedirle que se puedan etiquetar bien abajo con los nombres de ustedes. Quizá algunos tienen nombres institucionales, pero bueno, le pedimos que se puedan renombrar con sus nombres también, porque vamos a ir haciendo alguna que otra captura de pantalla, y bueno, esas cosas queremos nosotros tener registro también, ya que no podemos hacer una foto grupal, por lo menos eso. Nosotros vamos a habilitar también un espacio de preguntas, y entonces quiero que vayan anotando, quizá después de la intervención, podemos ir anotando, y al final de todo esto vamos a habilitar un espacio, coordinado por Cristian en este caso, para poder hacer intervenciones, comentarios, dudas, inquietudes, aclaraciones también. Así que, bueno, pedimos nuevamente que puedan mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras encendidas. Le quiero dar la palabra al contador Cristian Ormo Herrera, colega de la Secretaría de Salud, a cargo de la Dirección General de Ambiente y Cambio Climático. Así que bueno, Cristian, muchas gracias por estar, por aceptar la invitación. A todos ustedes que están acá, muchas gracias. Cristian va a ser el encargado de ir derivando la palabra a cada uno, así que vamos a estar a disposición también, si alguno quiere hacer una consulta, también por chat, por privado lo puede hacer, pueden ir anotando las preguntas, y bueno, bienvenidos, esperemos que este sea un gran aporte. Y simplemente para terminar, todas las investigaciones que se presentan en el marco de este simposio, la intención es, posterior a esto, poder entrar en una instancia de publicación de todos los resúmenes que presentaron. Entonces, desde el municipio seguramente vamos a ir pidiéndoles alguna reunión específica para poder ver bien a un trabajo más de edición y de corrección de los resúmenes seguramente, los que hacen falta y lo que sea necesario justamente para poder entrar en el proceso de edición y de posterior publicación de estos trabajos. Muchas gracias para todos, bienvenidos, espero que podamos disfrutar este encuentro, y le doy la palabra a Cristian. Bueno, buenas tardes a todos, ya Carlos me presentó, yo soy Cristian Olmo Herrera, actualmente me desempeño en el cargo de Director General de Ambiente y Cambio Climático de la Municipalidad, es una dirección general nueva que se creó, junto con direcciones vinculadas al ambiente y al cambio climático, por lo cual le agradezco mucho a Carlos que me haya permitido participar y estar como moderador de esta mesa. Bueno, como también dijo Carlos, contamos con 14 exposiciones, 14 trabajos a exponer, que con el tiempo de 10 minutos, que por ahí parece poco, estaríamos juntos un poco más de dos horas y media. Así que por eso tratemos de respetar ese tiempo, de tratar de hacerlo, la exposición lo más concisa posible, así podemos participar todos. Bueno, abriendo ya la mesa, Gabriela López, Rubén Álvarez y Noelia Borowski, voy a ir diciendo los nombres, así ya saben cuál es la exposición, así que les damos la palabra. Sí, buenas tardes. Me llamo Rubén Omar Álvarez, con la colega Gabriela López, somos docentes de la carrera terciera Tecnicatura Superior en Laboratorios Químicos y Biológicos, que se dicta en el Instituto Santa Catalina. Agradecemos esta oportunidad y nos complace participar de este evento de notable importancia para nuestro medio. En principio voy a hacer algunas reflexiones generales y la ingeniera López luego va a abordar la centralidad del tema que nos ocupa. Años atrás, alguien acuñó la frase, la salud y la enfermedad entran por la boca, acompañando otro concepto como somos lo que comemos. A estas alturas de la civilización y del conocimiento, estas frases están cada vez más consolidadas, ya que se comprueba permanentemente que la calidad y cantidad de nutrientes que se consumen tienen una íntima relación con el estado de salud del individuo. Decadas atrás, por ejemplo, se consideraba bien alimentada una persona con sobrepeso. Inclusive las madres de bebés que no lucían rollitos, sentían que no estaban bien alimentados. Hoy en día, han cambiado sus paradigmas, ya que se sabe científicamente que el exceso de depósitos de grasa corporal conspiran contra la salud. Lenta, pero continuamente, se fueron desarrollando estudios relacionados con las necesidades nutricionales que tienen los individuos, dependiendo de la edad, género, actividad, medio ambiente, lugar de residencia, etc. Surgen entonces otras profesiones como nutricionistas, bromatólogos, cocineros, ingenieros en alimentos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque se fue haciendo conciencia de que, para que haya correcta nutrición en la sociedad, hay varias aristas que deben tenerse en cuenta, y empiezan a ser cubiertas por las profesiones que comentamos recién. El conocimiento biológico, cómo funciona la absorción, el metabolismo, combinación equilibrada de nutrientes a preparar un alimento, ya sea casera o industrialmente, diseños de protocolos a seguir en todos los procesos industriales. Y algo muy importante, educación para la nutrición. La familia, integralmente, debe educarse para conocer cómo balancear y combinar productos e insumos para sacar el mejor provecho posible para alimentar adecuadamente a sus hijos y a ellos mismos, incluyendo la parte económica. O sea, teniendo educación alimentaria, se sabe hasta economizar. Surge entonces un nuevo tema a incorporar para que la educación básica sea aún más integral. Porque tenemos la incorporación del conocimiento, técnicas de estudio, relaciones humanas entre pares, con los progenitores, docentes, vecinos, todo eso está en la escuela. También el cuidado del medio ambiente. Pero todo ello, creo que debemos incluir la educación para la salud, desde lo eminentemente sanitario, hasta la manera de alimentarse. Dejo paso entonces a la colega Ingeniera López, que ella va a dar el tema central. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubén. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela, como parte, como nombró el profesor del Instituto Superior de Santa Catalina. Junto con el docente, trabajamos en un proyecto interdisciplinario en relación a la práctica profesional y algunas cuestiones muy específicas de la tecnicatura. Y en esta oportunidad aprovechamos para comenzar a investigar algunos temas puntuales, sobre todo de alimentación, como el consumo de alimentos dietéticos y alimentos bajo la denominación como LAI y bajo el contenido de sodio. Lo voy a presentar en pantalla nuestros pósteres. Bueno, como sabemos, a la hora de elegir un alimento tenemos en cuenta muchas características, no solamente la propiedad física o cómo se presenta el alimento, sino también la imagen del producto, cómo el fabricante publicita. Sí, hay muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de la elección. Y también tiene mucho que ver el precio, el costo y toda la publicidad, ¿no es cierto? A lo largo de estos años hay una tendencia hacia el consumo de alimentos que sean más inocuos, que sean sustentables con el medio ambiente y sobre todo que sean seguros. La normativa actual de la República Argentina contempla que la información tiene que presentarse de forma clara, que debe ser visible, y esto es de obligación para el fabricante y, bueno, tiene que estar expuesta sin engañar al consumidor. Bueno, nuestro objetivo con este trabajo fue indagar con nuestro estudiante, que son 22 alumnos de la Tecnicatura del segundo año, acerca del consumo de alimentos dietéticos, alimentos live, ya que ellos consumen mucho, son muy consumidores de estos tipos de productos, y realizar una breve encuesta con un enfoque más que nada cualitativo para saber cómo ellos reconocen, cómo ellos interpretan los rótulos comerciales y sacan sus conclusiones. Sabemos, como dijo el profesor Rubén, que hay muchas enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, que tienen mucho que ver con el consumo habitual de los alimentos. Y bueno, entonces lo que hicimos fue realizar esta encuesta online con nuestros estudiantes, presentamos diferentes imágenes de fotos de rótulos comerciales de diferentes productos, indagando sobre el contenido de ácidos grasos totales, sobre el contenido de azúcares totales, el contenido de sodio, y de esta manera pudimos recolectar bastante información acerca de qué ellos perciben, acerca de este rotulado, y notamos que más del 57% de nuestros estudiantes logra interpretar claramente este rotulado, otro lo hace con mucha confusión, con mucha ambigüedad, y bueno, otros pocos no pudieron responder directamente a la encuesta. Es un estudio preliminar, queremos seguir concientizando a nuestros alumnos, también sabemos que hay un debate hoy en día, en la actualidad, acerca del rotulado frontal, que es algo muy importante a tener en cuenta, ya que de esta manera se va a presentar de forma mucho más destacada, los alimentos que contienen alto contenido en sodio, alto contenido en azúcares, ácidos grasos totales, y esto es muy relevante, que el estudiante vaya interpretando, vaya poniéndose al día con esta información, ya que en el futuro serán comunicadores de esta temática, y colaborarán de alguna forma con la sociedad. Bien, entonces, queremos continuar trabajando en esto, con encuestas de alimentación saludable, con encuestas también de otros tipos de denominaciones de alimentos, bajo regímenes dietéticos, y bueno, queríamos no dejar de participar en este importante encuentro, y de mi parte y de parte del profesor Rubén, agradecemos infinitamente por la invitación a este simposio, y bueno, realmente es muy útil que podamos presentar nuestro trabajo de la institución en esta instancia. Muchas gracias a ustedes, excelente exposición, en el tiempo, ahora pasamos a Malena Friedrich, Alicia Ares, y Claudia Méndez. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Ahí procedo a compartir pantalla. ¿Se observa bien? Bueno, ¿quién les habla? Soy Friedrich Malena, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química del último año, acá en la Facultad de Sactas. Estamos muy agradecidas, junto con mis directoras, de poder participar en este simposio. Les voy a presentar este proyecto, que forma parte del programa de materiales y fisicoquímica de la facultad, y nuestro objetivo principal en este proyecto es averiguar si el gel de aloe saponaria puede actuar como inhibidor de la corrosión en nuestro metal de estudio, que es el aluminio, en una solución de ácido clorhídrico. Parece muy técnico lo que les estoy diciendo, pero voy a ir explicando a medida que avance la presentación. Entonces, para entender este proyecto, nos preguntamos, ¿qué es un inhibidor? Es una sustancia que puede retardar la velocidad de corrosión en los metales, y la corrosión la podemos ver en diversas formas y en diversos lugares, por ejemplo, en las industrias, en lo que son las cañerías, las uniones de las bridas, en los techos de las casas, también se puede observar, en nuestros portones, en algunos autos, y en diversos materiales para la construcción. Así que es algo que es bastante visible, aunque no nos demos cuenta. Entonces, los inhibidores químicos convencionales, lo que hacen es un mecanismo de protección y medidas de mitigación para retardar, evitar esa corrosión. Pero actualmente hay un cuestionamiento de su uso, ya que estos inhibidores químicos convencionales, presentan ciertos compuestos como cromatos, dicromatos, nitratos también, que estos son peligrosos y nocivos para la salud y para el medio ambiente. Entonces, hay un interés en reemplazar los mismos por inhibidores naturales. La mayoría de estos inhibidores naturales son extractos de plantas, como semillas, cáscaras, etcétera. ¿Y por qué ocupar estos? Porque la mayoría no son tóxicos, son biodegradables, renovables y abundantes en la naturaleza. Entonces, presentamos este proyecto porque tiene un interés desde el punto de vista científico y económico para lo que es acá la región de Misiones. Hay mucho aloe saponaria en nuestra provincia y contribuye al desarrollo de los siguientes aspectos. Transformación de recursos naturales en productos industriales que pueden tener valor agregado, producción y procesamiento de este tipo de planta y restauración de ambientes degradados, ya que estos inhibidores no tienen un efecto secundario en el ambiente y para el ser humano. Entonces, como les comentaba al principio, nuestro objetivo del proyecto es averiguar si el gel de aloe saponaria puede actuar como inhibidor y nuestro metal en estudio es el aluminio. Simulamos un medio agresivo que es el causante de la corrosión. Ocupamos una solución de ácido clorhídrico al 0,5 molar. Entonces, ¿cómo uno averigua si el gel efectivamente es inhibidor o no? A través de diferentes técnicas o medidas. Las técnicas son pérdida de peso, es la más sencilla, y después otras medidas electroquímicas que son las de polarización potencio-dinámica y espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces, comenzamos nuestros ensayos extrayendo el gel del aloe de manera manual a través de un fileteado de las hojas y este gel se reserva en frasquitos de vidrio y va a un conservador, a un freezer y se lo va ocupando en pequeñas cantidades según lo requiera el ensayo. Después, aparte, en otra etapa se preparan pequeñas muestras de aluminio, se hacen unos cupones un poco más grandes para lo que es la pérdida de peso y después otros cuponcitos más chiquitos para las medidas electroquímicas. Esto es lo que se obtiene, este tipo de gráficas son las que se obtienen con la polarización potencio-dinámica, se obtienen datos de potencial en función del logaritmo de la corriente y los de impedancia electroquímica son unos datos un poco más complejos, pero lo que se hace es transformar esos datos a una especie de circuito eléctrico para poder interpretarlos de la mejor manera posible. Lo que se hace en estos tres ensayos es averiguar la eficiencia del inhibidor, si el inhibidor efectivamente inhibe o no la corrosión en el aluminio. Entonces, como les comentaba, la pérdida de peso es el más sencillo. Acá podemos ver lo que se hace, se ponen los cupones de aluminio en estos frascos con la solución de ácido clorhídrico y con diferentes concentraciones de gel a 0%, 10%, 20% y 30% y a diferentes temperaturas. Lo que se hace es pesar el cupón antes del ensayo y después pasar a las 48 horas. Después, la media polarización y potencia dinámica se hacen en esta celda electroquímica, se llama lo que usamos para hacer los ensayos y consta de tres electrodos. Este es el electrodo de trabajo, acá vemos que está nuestro metal de estudio, va en el medio, después se usa un electrodo de referencia y un contraelectrodo para cerrar este circuito, esta celda. Estos tres van conectados a lo que se llama un potencio estato que nos permite obtener los datos de los ensayos y después esta a su vez está conectada a una computadora del cual uno puede configurar estos tipos de ensayos. Como les comentaba, también variamos la temperatura. Acá tenemos una imagen de la celda con la solución y con la concentración del gel que va variando según la temperatura. Y para las temperaturas mayores de 25 ocupamos un termostato esto que se ve acá para poder tener la solución en diferentes temperaturas. Bueno, los resultados que obtuvimos son estos, voy a ir comentando así rápidamente para llegar a la conclusión. Los de pérdida de peso podemos ver que las mejores eficiencias se encontraron en la temperatura de 42 grados y que a medida que aumentaba la temperatura la eficiencia va aumentando, no siendo así para la temperatura de 50. Ahora, para los ensayos de potencia dinámica el cálculo que se hace es teniendo en cuenta estos datos que se obtienen a partir del software que se llama densidad de corriente de corrosión en ausencia y en presencia del inhibidor como les decía variando la temperatura y la concentración y se obtuvo que los mejores resultados son una temperatura de 42 grados y a 25 con 30% de inhibidor presente. Y después para las medidas de impedancia electroquímica no hemos obtenido buenos resultados. La eficiencia para estos ensayos se hace teniendo en cuenta un parámetro que se llama resistencia a la polarización también en presencia y ausencia del inhibidor para cada temperatura y esto nos da una idea de cuán resistente es nuestro material o no a la corrosión en presencia de ese inhibidor. Bueno, las conclusiones que obtuvimos como les comenté un poquito en pérdida de peso pudimos ver que hay buenas eficiencias hasta la temperatura de 42 grados no siendo así para la temperatura mayor teniendo en cuenta el tiempo de exposición para las medidas de potencia dinámica mejores resultados a 42 grados y buenos a 25 y los de impedancia que no obtuvimos los mejores resultados que esperábamos pero puede deberse principalmente por el tiempo que estuvieron estos ensayos ya que los de impedancia y los de potencia dinámica a comparación de los de pérdida de peso son en un tiempo de 45 minutos o una hora comparado a los de pérdida de peso que son un tiempo de exposición mayor entonces podría ser una condicionante para la obtención de mejores rendimientos en comparación con los primeros ensayos entonces efectivamente el aloe saponaria es inhibidor de la corrosión bajo determinados parámetros circunstancias bueno eso es lo que concluimos con nuestro trabajo y a principio de este año estamos haciendo investigaciones iniciales para a partir del gel de aloe saponaria poder obtener el mismo en polvo porque es más maleable y bueno y después vino la pandemia y quedó ahí estamos haciendo investigación bibliográfica y queríamos seguir avanzando en diferentes inhibidores y seguir averiguando cómo es el comportamiento del aloe saponaria con este metal y con otros metales así que hasta aquí es lo que conlleva a este proyecto así que gracias por su atención hola bueno gracias a ustedes por la exposición continuamos ahora no se olviden de ir anotando en caso de que quieran hacer algún aporte o alguna consulta así al final hacemos una apertura de preguntas ahora Ibáñez Alonso Yárez análisis de macroestructuras de aleaciones ahí vamos hola hola si me escucho ahora si se escucha no se escuchaba ahora si ok ok bueno vamos a tratar de explicar bueno antes que nada me presento soy Edgar Rolando Ibáñez ingeniero forestal y magíster en ciencia y tecnología en los materiales actualmente soy tesista del CONICET me encuentro trabajando en un proyecto de desarrollo de aleaciones base aluminio en este caso sería aluminio silicio y aluminio silicio magnesio en diferentes concentraciones que va entre en este en lo que presento ahora estoy presentando lo que se estudió hasta el momento de la investigación es una aleación de aluminio silicio hasta un 3% de concentración de silicio y como dice el título del trabajo es el análisis de macrostructura de la aleación aluminio silicio obtenida por solidificación direccional considerando la influencia de los parámetros térmicos bien esto es mi póster completo yo lo separé en parte para poder explicar mejor porque como que ahí no queda muy nítido para lo que están viendo digamos bien pongo modo presentación mucho no entiéndete de esto de lo online así bueno a modo de introducción hablando un poco del aluminio tenemos que porque se estudia el aluminio porque tiene como dijo anteriormente en la presentación el aluminio tiene buena resistencia a la corrosión tiene ductilidad tiene buena maleabilidad es un metal ligero posee un bajo peso específico una baja densidad y una relación una baja densidad digamos con respecto si comparamos otro material que se usa mucho con el hierro la relación de la densidad del hierro es 7,83 gramos por centímetros cúbicos y ambos pueden tener el mismo uso por ejemplo para motores o para carcasa de motores otra ventaja que podemos encontrar en el aluminio es que posee un bajo punto de fusión por ende necesitamos menos energía para poder digamos fundirlo y otra manera interesante que el aluminio solo es material muy blando digamos pero si lo combinamos con otros metales en este caso con silicio y con buenos tratamientos térmicos se puede aumentar de manera considerable la resistencia a la tracción bueno y los aluminios son ampliamente usados en diferentes sectores industriales que van desde la producción de empaques para alimento hasta las fabricaciones de aviones álabas de turbina entre otros todas estas razones y la razón predominante para aliviar el aluminio y fabricar una lección es aumentar la resistencia a la tracción aumentar la dureza aumentar la resistencia del desgaste la relación de tensiones y la fatiga ante un material resultante ¿qué le aporta el silicio al aluminio? el silicio lo que hace es mejorar la característica de fundición como sea la fluidez o colabilidad en el caso de estar revisando una colada aumenta la resistencia a la fractura en caliente y disminuye la contracción durante la solidificación la principal función de este elemento es incrementar el límite de fluencia la fase rica en silicio es de alta dureza por lo que la dureza de la relación se incrementa con el aumento de silicio reduciendo la utilidad y la maquinabilidad el silicio tiene un bajo punto de fusión sin fragilizar por esto generalmente las varillas que se usan en la industria para la soldadura de aluminio son de aluminio silicio posee un bajo coeficiente de fusión térmica y una alta resistencia al desgaste por lo que son utilizadas en la fabricación de pistones para motor normalmente son usadas cuando se requiere una buena cualidad de moldeo y una alta resistencia a la corrosión disminuye el punto de fusión de la aleación y el coeficiente de fusión térmica esas son algunas características que la aporta el silicio al aluminio puro bien ¿qué se entiende por solidificación? una definición rápida la solidificación es el regreso del metal fundido al estado sólido generalmente las aleaciones solidifican en un intervalo de temperatura en lugar de una temperatura única por ejemplo en un material puro por ejemplo el agua sabemos que solidifica un grado y otro metal es puro por ejemplo aluminio puro solidifica a 660 grados bueno en este caso en una aleación si vemos la grafiquita de este lado vemos que una aleación digamos no solidifica en un único punto sino que desciende o aumenta conforme aumenta la concentración del aliante entonces lo que podemos hacer es explicar la solidificación por medio de un diagrama de fase que es lo que está con diagrama de fase simple en el caso de níquel cobre y vemos al costado una curva de enfriamiento bueno conforme desciende la temperatura empieza la solidificación cuando la solidificación acá alcanza cuando se toca la línea líquido y termina la solidificación una vez que se pasa la línea del sólido en el cual tenemos todo el material solidificado básicamente eso es lo que se entiende en una aleación metálica que son bastante complicados los diagramas en el espacio bien por otra parte ¿por qué es importante estudiar la solidificación? por el hecho de que es importante conocer el proceso de solidificación debido a su influencia en las propiedades del material la estructura del grano del material solidificado influye mucho en las propiedades de una fundición y el metal trabajado hereda la característica del estado de fundición o sea que por más que yo lo haga un trabajado mecánico la estructura mecánica van a depender mucho de la macro y microestructura que obtuvo por solidificación y los factores más importantes de controlar la estructura de solidificación son la composición las condiciones térmicas que prevalecen durante la solidificación bien lo que se estudia en este trabajo lo que se presenta son las macroestructuras de solidificación en general un metal solidificado exhibe tres unas distintas estructuras de grano los granos si vemos son más o menos lo que se ve acá en la gráfica son pequeños cristalitos o sea para hacer por ahí lo que no está metido en la ciencia de los materiales si vemos un corcho y partimos por la mitad todos los pedacitos que estaban compuestos del corcho son digamos granos en lo que sea más o menos un sinónimo en la ciencia de los materiales algo digamos esquemático bien la estructura de grano digamos dijimos como si tres zonas distintas en el cual tenemos una zona de enfriamiento rápido en mi caso como es una solidificación direccional ascendente está en la zona abajo se llama en la zona chill que tiene granos muy pequeños que posee mayor dureza por otra parte tenemos una zona de cristales columnares largo y delgado que se encuentran a lo largo de la dirección del flujo de calor y que se extiende desde la zona de enfriamiento rápido por otra parte tenemos una zona equiaxial que es una región de cristales equiaxial más o menos esférica en el centro de la fundición en este caso sería en la zona superior a la zona de enfriamiento después vamos a ver un esquemita del ensayo para que se pueda entender mejor y bueno algo que es interesante que ocurra acá al tener dos tipos de granos una zona columnar y una zona equiaxial existe una zona de transición columnar equiaxial en el cual ambos granos digamos están mezclados en el cual hay mucha anisotropía de propiedades mecánicas y por la desorientación de los granos y bueno este es un un valor muy tecnológico se usa en los materiales que se obtienen por medio de solidificación por el hecho que puede fallar puede generar fallas mecánicas a la hora de fabricar un pistón o entre otros un álabe de turbina que posee granos columnarios a modo experimental primeramente para hacer los ensayos se hizo toda una construcción de un horno en el cual se usó arcilia como material base digamos se fabricaron las aleaciones se compraron las lanas de alta temperatura se cocieron se sintetizó la arcilla y se creó el horno que estaba bien acá abajo con un controlador de temperatura y con las termocuples digamos para controlar por otra parte también se fabricaron los moldes de arcilla se fabrican actualmente en una modificación de un molino de carne y acá vemos los cilindritos también va metido a la mufla se cocina gradualmente hasta llegar a 900 grados para poder sintetizar la arcilla las aleaciones se prepararon en este caso digamos se prepararon hasta lo que presenta hasta acá 6 aleaciones aluminio 3% de silicio 5 aleaciones aluminio 2% de silicio y 3 aleaciones de aluminio 1% de silicio en porcentaje en peso para ello se usaron se emplearon aluminio puro al 99% al 99,99% y una aleación de 12% aluminio silicio sería un auténtico de silicio si vamos a la jerga de encienso de los materiales bien por otra parte acá tenemos un esquemita del horno el horno básicamente cuenta de 6 ahí se coloca el cristal con el metal fundido que se extrae de la mufla se tapa obviamente el horno y se hace circular agua por un enfriador en la base en el cual lo que me genera es una una solidificación ascendente del material bien esta todo lo que va ocurriendo en el ensayo son digamos registrados por 6 termocuplas a diferente altura del del los moldecitos que mostraba anteriormente a una distancia aproximadamente de 2 centímetros cada uno todo esto va digamos con un aticidor de datos lo cual luego lo computan lo registra en una computadora bien una vez terminado el ensayo lo que se hace se saca se deja enfriar se saca la te está quedando un minuto te está quedando un minuto para el cierre vale déjame terminar y después me corta la transmisión y bueno una vez que se se terminan luego los que terminan los los ensayos se obtiene una curva de enfriamiento por medio del aceite termocupla de esta curva de enfriamiento saca una temperatura de sólidos y líquidos en el cual tengo acá graficado a través de un promedio donde cambia la concavidad de la curva por otra parte se observa la transición columnar equiaxial acá en la fotito y vemos que como varía la posición de la transición columnar equiaxial con respecto a la velocidad a mayor velocidad la altura de las columnas son más largas y la transición está más más arriba acá vemos una gráfica en el cual existe una relación exponencial entre la velocidad de enfriamiento con respecto a la transición acá también vemos otra gráfica en el cual a un graní térmico mínimo ocurre la transición columnar equiaxial y también vemos que a mayor velocidad de enfriamiento los grandes columnares se hacen más más fino y a menor enfriado los granos columnares se hacen más rondeados bien y a mayor conclusión lo que se pudo obtener hasta el momento es que el parámetro que más influye en la longitud de la zona columnar es el ancho de granos columnares y la posición de la transición columnar equiaxial es la velocidad de enfriamiento o sea que la velocidad de enfriamiento es lo que más influye dentro de los parámetros estudiados hasta el momento también se observa que al ocurrir el fenómeno de transición columnar equiaxial el gradiente térmico toma un mínimo en todas las termocuplas y se observa que a una led de recalescencia queda paso al crecimiento de granos equiaxial los valores temperatura líquida y temperatura al sólido ganan valores por debajo de los predichos diagramas de fase esto podría deberse que son ensayos dinámicos fuera del equilibrio se puede observar que a velocidades altas no ocurre crecimiento de granos equiaxiales pero habría que repetir ensayos con velocidades similares y enfriamiento y velocidad de enfriamiento similar bueno eso es todo lo que tengo por el momento y muchas gracias por su atención excelente muchas gracias por tu exposición ahora pasamos a Araujo Peralta y Rot buenas tardes procedo a compartir ¿se escucha? voy a compartir pantalla bueno nosotras somos alumnas del quinto año de la facultad católica de Santa Fe en en el transcurso de la cátedra de seminario final de la arquitectura realizamos un trabajo de investigación sobre el espacio público de la ciudad de Posadas en tiempos de pandemia y la reorganización de los modos de habitar sabemos que el surgimiento del COVID a finales del siglo XIX ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de repensar las ciudades con el objetivo de asegurar la salud y calidad de vida de las personas la organización mundial de la salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades además define a la salud mental como un estado de bienestar en el que una persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida de trabajar de poder trabajar de manera productiva y de construir la comunidad el neurocientífico Facundo Manes considera que el miedo afecta gravemente nuestra capacidad de tomar decisiones y es por eso que señala que el principal problema de la salud psicológica durante una pandemia es el miedo y la ansiedad el miedo es el acto de reaccionar antes de que el peligro esté presente esto se vio manifestado durante el año mediante una encuesta realizada por UNICEF publicada en agosto del 2020 donde el 36% de los adolescentes entrevistados presentaba problemas de sentimientos negativos con respecto a esta pandemia sintiéndose angustiados deprimidos y asustados el coronavirus ha enfrentado a la humanidad problemas que se resistió a atender y reconocer por largos periodos de tiempo para abordar esta problemática nos preguntamos por qué se puede afirmar que la planificación urbana y el urbanismo a lo largo de la historia fueron herramientas para mejorar las condiciones de habitar durante y post pandemia a lo largo de la historia el urbanismo fue una herramienta para solucionar los problemas de las ciudades sabemos que en Europa a partir del siglo VI aproximadamente se empezaron a desarrollar las pandemias relacionadas con la peste bubónica esa enfermedad transmitida por las ratas y pulgas por estar al contacto con fluidos contaminados inhalación de gotículas de los estornudos las causas principales de estas pestes fueron el intercambio comercial el incremento del comercio internacional que fue promoviendo el fácil movimiento de los gérmenes el crecimiento de la población urbana generando barrios llenos de gente la acumulación de residuos y la mala gestión de estos residuos condiciones de vida insalubres que convirtieron la ciudad en focos de gérmenes y enfermedades y por supuesto la falta de conocimiento médico para utilizar a medios que hoy en día son muy conocidos como ser hasta inclusive los médicos de la peste negra tenían un bastón que era para mantener a raya a los enfermos y priorizar el distanciamiento las ciudades medievales eran y eran caltrechas y eran muy tosas no había condiciones de salud por lo que se le re es que por qué se estaban produciendo él desarrolló proyectos donde se decidió ordenar mejor el trazado espacios más abiertos y normativas de higiene en 1894 se descubre la bacteria y esto ayuda a nuevos desarrollos en cuanto a microbiología medicina planificación urbana y nuevos métodos de saneamiento nuevas pandemias se desarrollaron a lo largo de los años como el cólera que se producía por una cuestión de no haber agua potable y fueron los higienistas que a partir del siglo 19 contribuyó con sus estudios a refundar la higiene dándole un cuerpo doctrinario que situó a la higiene en la primera línea de lucha contra la erradicación de enfermedades la extensión y generalización de nuevas infraestructuras básicas como el alcantarillado la distribución de agua potable los residuos urbanos el fomento y la ampliación de los espacios verdes el uso del guardado urbano para la renovación del aire comienzan a ser formulados por los impulsores del movimiento higienista que logran con sus objetivos incluir también al gobierno en esta agenda para que sean financiados estos proyectos tenemos los ejemplos del país de Jaume y el ensanche de Barcelona Argentina también se ve afectada por estas enfermedades siendo las capitales las más afectadas y generando que haya una explosión de crecimiento hacia las periferias esta dispersión urbana no resulta una solución provisoria porque acarrea otros problemas mayores como los de circulación accesibilidad difusión de bordes y consumo de recursos como el suelo y los combustibles ahora ahora va a proceder a seguir continuar con la exposición mi compañera Alejandra Araujo sobre la metodología que se utilizó para este trabajo de investigación explicativa está en curso el cual busca reflexionar de manera crítica sobre los modos de readecuación de los usos de las áreas de uso cultural y recreativo del borde urbano metropolitano de la avenida costanera Monseñor Kemmerer por tratarse sectores de alta concurrencia y aglomeración utilizamos esta metodología para responder a la problemática de cómo se debe readecuar las actividades recreativas y culturales del área del brete y del centro multicultural para responder al contexto de COVID-19 como objetivo general tenemos el de reflexionar sobre los modos posibles de habitar posibles de reorganización de las actividades públicas en las áreas de estar y de circulación en los sectores del planeario del brete y el centro multicultural de la ciudad de Posadas para poder recuperar la vida urbana en condiciones a una nueva normalidad siguiendo la medida de seguridad sugerida por los entes de salud en el transcurso del año fueron muchos los estudios de arquitectura y urbanismo que se preocuparon por la discusión sobre el espacio público en crisis de pandemia y la necesidad de recuperar la vida urbana así fue como se llevaron a cabo conferencias charlas y como resultado de ello surgieron diferentes propuestas orientadas a un urbanismo táctico según Enrique Soto urbanista coordinador de la maestría de gestión urbana de la UNAM el urbanismo táctico se refiere a una forma de intervenir el espacio público en las ciudades con un proyecto a corto plazo no son intervenciones con grandes inversiones en el espacio público sino que son pequeñas intervenciones en una escala local para poder desarrollar una actividad de manera temporal permitiendo mejorar las condiciones de ese espacio tratando de formar a los ciudadanos para tener una mayor conciencia sobre el uso del espacio público hay un ejercicio del urbanista de manera conjunta con el ciudadano y también con las autoridades para poder desarrollar ciudades humanas uno de los casos del urbanismo táctico más famoso a nivel mundial es cuando se cierra la calle del Broadway en Nueva York para poner mesas y sillas es un espacio que antes se utilizaba como una vialidad exclusiva para automóviles y ahora es utilizado por los ciudadanos para comer y convivir según Enrique Soto el urbanismo táctico parte de la idea de formar mejores ciudadanos mediante las intervenciones donde se le pueda demostrar al ciudadano que se puede vivir y se puede compartir la ciudad de otra manera a modo de antecedentes tenemos el Domino Park que presenta círculos de distancia social para adaptarse a las crisis del COVID con que están trazados y el cual colabora con el embellecimiento del espacio tenemos ejemplos viales diseñados con estrategia de distanciamiento social zona segura de gastronomía espacios exterior del campus donde se marca con cintas las gradas se puede ver en la imagen y el marcado para conseguir distanciamiento social en puestos de venta de mercado para realizar el diagnóstico en condiciones normales de uso caracterizamos los espacios de la siguiente manera el sector uno que corresponde al baneario el brete se viene en el sector de estar tiene una capacidad de 2.198 personas el sector 2 que sería el solarium con una capacidad de 16.865 personas y el sector lúdico con capacidad de 2.290 personas luego tenemos el sector 2 que corresponde al centro multicultural que se divide en sector lúdico con una capacidad de 3.717 personas el sector del teatrino con una cantidad de 70 asientos y una capacidad de 140 personas y el sector de estar con una capacidad de 1.150 personas siempre considerando la distancia mínima de un metro de separación por persona buenas tardes continuo yo soy la alumna Peralta Cintia y los resultados que pudimos obtener teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con un distanciamiento de 2 metros por persona obtuvimos un resultado de reducción en capacidad de estas áreas ya mencionadas de hasta un 50% en los sectores analizados que son el balneario el brete y el centro multicultural aquí recomendamos el uso de un urbanismo táctico vistos en los antecedentes para delimitar las áreas de ocupación de las personas o grupos que habitan en un mismo espacio cotidiano siempre respetando el distanciamiento con las más burbujas sanitarias se pretende usar burbujas de distanciamiento o donde se pueden ubicar las personas como se puede reconocer dicho distanciamiento se debe reconocer a través de limitaciones virtuales donde el ser humano debe respetar tales señaléticas a través de pinturas cintas pegatinas y recientemente salió un aerosol llamado DES que significa demarcador ecológico de zonas el DES es un producto totalmente ecológico y está creado por un argentino que es Pablo Silva y este sistema inventado específicamente para marcar espacios y limetas puede ser sobre arenas áreas verdes y pisos para cumplir de modo eficiente y claro tal distanciamiento como funciona es similar al spray blanco que se utiliza en las canchas o sea usan los árbitros sobre el césped el aerosol es resistente y apto para cualquier tipo de superficie la diferencia entre este aerosol y los que usan los árbitros es lo que los árbitros usan en los céspedes se evapora en minutos en cambio el DES permanece mucho más tiempo continúa mi compañera Julieta a pesar de que existen registros históricos en la antigüedad como mencionamos anteriormente sobre el aislamiento como una forma de preservación de la integridad física desde el análisis de la condición humana no se puede desatender que una persona es una unidad biosípica espiritual que habita en sociedad que su salud no solo depende de su integridad corpórea sino que también de su bienestar psicológico y desde este punto de vista el contacto con el otro no es menos vital de esta manera queda demostrado esto queda demostrado durante los ocho meses que tuvimos de cuarentena de aislamiento y distanciamiento social obligatorio las políticas urbanísticas que dieron respuesta a las epidemias del siglo XIX sentaron antecedentes que permearon en la posterior consolidación del urbanismo como un dominio especializado del saber y de la acción las prácticas aplicadas ante la emergencia sanitaria a los espacios preexistentes a futuro podrían ser antecedentes para la formulación de programática de nuevas propuestas de diseño es por esto que la conclusión de este trabajo se centra en soluciones que van desde planificaciones a largo mediano y corto plazo es decir a largo plazo se pueden plantear mapeos para determinar zonas de riesgo a mediano plazo diferentes programas y a corto plazo el urbanismo táctico que ya se fue mencionando en las diapositivas anteriores como se puede observar delimitando de diferentes maneras los sectores para que las personas puedan hacer uso de cada espacio de la costanera de posada en este caso de manera saludable es importante destacar que la costanera de posadas cuenta con el espacio suficiente ¿tiempo? si estamos en tiempo por eso si no no está bien con esto terminamos la presentación muchísimas gracias continuamos con Germán Alfonso y Natalia Gomeñuca buenas tardes ¿se escucha? ¿se escucha claro? si si se escucha buenas tardes mi nombre es Germán Eduardo Alfonso soy alumno de la licenciatura de actividad física y deportiva de la universidad católica de las misiones mi tema a abordar va a ser las pausas activas en ambientes laborales que voy a comentar a continuación las pausas las pausas no solo hablando en concreto lo que es el espacio el lugar van a generar hábitos saludables los trabajadores también van a ser lugares de promoción y prevención de cualquier enfermedad avanzando de la realidad actual en Argentina el aumento de la inactividad física del sobrepeso hoy por hoy en Argentina según la última encuesta nacional de factores de riesgo se ha determinado que el 62% de las personas actualmente padecen de sobrepeso de obesidad estamos hablando de una encuesta en 2018 que ha ido en aumento hasta la actualidad y que del 10% se ha aumentado también en ese periodo de la inactividad pasó de un periodo de 55% al 65% y cada vez más va en aumento todo eso nos conlleva a diferentes patologías diferentes problemas laborales sociales y a la empresa lo que nos conlleva a más adelante hablar de nuestra problemática que es la inactividad la inactividad física que genera una falta de presentismo dado ciertas incapacidades laborales producto de patologías de fatigas que nos conllevan a problemas dentro de la empresa lo que es su eficiencia laboral y que todo esto lo podemos prevenir a través de la implementación de un programa de ejercicio físico orientado hacia la salud en buscar un beneficio no solo preventivo sino también de reducir las patologías ya agravadas producto del sedentarismo y de la obesidad que estamos hablando de hipertensión diabetes y de otras enfermedades las pausas activas van a ser pequeños periodos de tiempos en pequeños lugares en espacios públicos donde se podrá implementar pequeños cortos de tiempo para mejorar la actividad física y la salud de nuestro personal o empleados el objetivo nuestro será implementar programas de pausas activas en diferentes reparticiones públicas incluyen rutinas articulares estrenamientos musculares que mejoran la circulación sanguínea y que van a van a tratar de reducir la fatiga física y mental que genera el estrés laboral estar tantas horas en un periodo prolongado sentado o lo que exige la actividad laboral correspondiente y que va a ser que también nos rebuscamos la el incremento de la improductividad y el ausentismo laboral incrementando la productividad y mejorando las condiciones en el ámbito laboral los resultados que vamos a tratar de esperar será la de incentivar un inicio a las prácticas de actividades físicas mejorando la condición física la calidad de vida y reducir el estrés de los trabajadores desde ya muchas gracias a cada uno de la municipalidad de la agencia universitaria que me dio este espacio para poder exponer mi trabajo y desde ya muchas gracias a cada uno por oír su presentación muchas gracias Alfonso ahora a pedido del doctor Almirón que pidió para pasar a último y de otro pedido vamos a Mariano Pachecoi hola buenas tardes y bienvenidos a todos en primer lugar queremos agradecerles por esta oportunidad es nuestra primera participación en un simposio como investigadoras nosotras somos estudiantes de la carrera técnico superior en acompañamiento terapéutico del instituto superior Mariano Pachecoi de la ciudad de Puerto Iguazú el trabajo de investigación que hemos realizado el año pasado el lavado de manos para la prevención de enfermedades y creación de un dispositivo en la aldea Iriapú de Puerto Iguazú el proyecto fue implementado desde las cátedras introducción al campo de la salud y conocimiento científico a cargo de la docente Gladys Fatore con el apoyo de la rectora señora Ana González Pereira y ejecutado por las alumnas Karina Treunich Damaris Peralta Carla Barreto Lidiana Rojas y Naila Vallejos no esperábamos con los objetivos de este proyecto de investigación que se realizó hace prácticamente un año hoy en día bajo el contexto de pandemia que estamos atravesando sea la clave principal para la prevención de enfermedades entre ellas el COVID-19 a continuación los invito a realizar un recorrido por nuestro proyecto el lavado de manos con jabón es una de las formas más efectivas para la prevención de enfermedades cada año más de 3,5 millones de niños y de niñas mueren debido a diarreas y neumonías el lavado de manos también puede prevenir infecciones cutáneas infecciones en los ojos parásitos intestinales SARS gripe aviar e influenza y trae beneficios a la salud de la persona esta propuesta se asienta sobre la necesidad del acceso al agua y la posibilidad de contar con el lavado de manos como medio de prevención de enfermedades basados en la creación de proyectos y en los condicionantes sociales de la salud se planteó esta temática en zonas con carencias de líquido vital sabemos que el agua es una de las necesidades básicas indispensables a la hora de hablar de salud pública ahora vamos a presentar dentro del marco del proyecto los objetivos que nos propusimos nuestro objetivo general fue fomentar la importancia del lavado de manos para crear conciencia con respecto a la prevención de enfermedades a través de la construcción de un dispositivo en la de la ciudad de Puerto Ibasú con alumnos del secundario pertenecientes al BOV 117 nuestros objetivos específicos fueron comprender la forma correcta del lavado de manos por medio de un dispositivo para su utilización en los diferentes lugares según su necesidad para la prevención de enfermedades además fomentar el hábito del lavado de manos desarrollar el proceso de construcción del dispositivo y estimular el uso del mismo en los diferentes ámbitos para poder lograr estos objetivos contamos con el acompañamiento de los docentes y directivos de la institución que nos cedieron sus horas es un trabajo que se realizó en la escuela secundaria que cuenta con 70 estudiantes la misma pertenece a la aldea Iriapú que está ubicada en las 600 hectáreas es un área boscosa y en las afueras de la ciudad como ya se mencionó no cuenta con agua de red entonces se trabajó desde la cátedra de investigación sobre un dispositivo para el lavado de manos en área con carencia de agua este dispositivo fue un aporte de la cátedra de bacteriología dictado por la doctora Marta Vergara en la facultad de ciencias químicas naturales de la UNAM los materiales utilizados fueron reciclables se utilizó recipiente de suavizante para ropas o lavandina de dos litros con manijas lata de paté o atún jabón hilo pinza clavo y velas con estos materiales y herramientas se armó este dispositivo los estudiantes del nivel secundario realizaron los dispositivos con el acompañamiento de docentes y estudiantes del instituto superior de formación técnica Mariano Pachecoi cada uno construyó su dispositivo los mismos fueron colocados en las entradas de las aulas y los estudiantes llevaron los suyos a sus domicilios entendiendo que quedó instalada una alternativa para el mejoramiento de la salud y la prevención de enfermedades este proyecto fue realizado en noviembre del 2019 con una cantidad de 30 alumnos y la cooperación y acompañamiento de los docentes de dicha escuela luego de culminada la elaboración del dispositivo uno de los estudiantes preguntó si podía llevárselo a su casa y al responderle que sí notamos que se involucró mucho más en la tarea esto nos marcó la necesidad de hacer un trabajo propio y poder compartirlo con la familia creemos firmemente que el trabajo interdisciplinario y en equipo nos ayudó a encontrar los ecos de los demás en nosotros muchas gracias buenísimo muchas gracias por su exposición muchas gracias a todas continuamos ahora con Nancy Toñola y Diana Franco hola qué tal buenas tardes no sé si me escuchan hola se escucha bueno qué tal buenas tardes bueno mi nombre es Diana Franco soy docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe cuyo objeto justamente es la formación humanística integral de los profesionales la Universidad Católica de Santa Fe tiene una de sus sedes en la ciudad de Posadas Misiones desde hace 31 años más específicamente la carrera de abogacía entonces al estar la Universidad Católica de Santa Fe en una provincia como Misiones que tiene un extraordinario patrimonio natural cultural y espiritual hemos decidido dentro de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas crear un espacio institucional denominado IDAFE que significa Instituto de Derecho Ambiental Federal Forestal bueno este Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal cuya sigla es el IDAFE como dije anteriormente tiene diversos objetivos uno de esos objetivos es poder contribuir al desarrollo sustentable a partir de enfoques de ecología humana y ecología integral que nos ofrecen los documentos del Magisterio Pontificio especialmente el de la encíclica Laudato Si que está dedicada especialmente al cuidado de la casa común es importante destacar que este es un documento no solo dedicado a los católicos sino también a toda la humanidad como está expresamente en los puntos 3 y 13 de esta encíclica es una invitación justamente como señala el Papa Francisco es una invitación al dialogar a toda la familia para poder reflexionar cómo estamos construyendo el futuro proponiendo nuevos estilos de vidas y una redefinición de noción de progreso eso es lo que nos tramite o lo que nosotros tomamos justamente para poder realizar este trabajo que ahora posteriormente vamos a desarrollar bueno el IDAF si este Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal está constituido por alumnos si docentes de diferentes áreas de diferentes materias como es en mi caso que soy profesora de Derecho de la Seguridad Social y Comercial 2 también por egresados como son mis compañeras que van a también exponer posteriormente y como también yo soy egresada de esta prestigiosa universidad y también por todos digamos por la propia comunidad entonces el IDAF tiene principalmente tiene como objetivo realizar propuestas formativas investigaciones y proyectos de extensión como es lo que justamente vamos a desarrollar hoy después de esta pequeña introducción para que puedan conocer en qué ámbito nos movilizamos bueno con respecto a los proyectos de extensión nosotros partimos para poder realizar este trabajo es decir de la base que hay un consenso en el mundo el cual se establece digamos que se debe alcanzar si el desarrollo humano e integral pero también hay un consenso acerca de las dificultades que nos acechan para poder alcanzar esos objetivos y esas metas ambientales como lo expresan ya los máximos jurídicos Dayana cancelaste tu micrófono así que te vamos a pedir que vuelvas a ponerlo ay disculpen bueno como estaba expresando anteriormente que también hay consenso en el mundo acerca de la dificultad de alcanzar los objetivos y las metas ambientales como lo expresan los máximos juristas como uno de ellos es Néstor Cafferata él expresa que el mayor problema contemporáneo del derecho ambiental es la falta de efectividad normativa se saben que existen leyes pero no se sabe cómo lograr que esas leyes se cumplan esta preocupación también la toma el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si en el capítulo primero cuando habla de lo que está pasando en nuestra casa o también en el capítulo tercero cuando se refiere a raíz humana de la crisis ecológica es decir es amplio y fueron tomando esta problemática por varios juristas como así también en este caso el Papa en esta encíclica bueno nosotros particularmente desde el IDAFE realizamos estudios un estudio en diversos barrios en el cual pudimos observar y comprobar estas dificultades para el cumplimiento de las normas ambientales así también otro tema que pudimos visualizar o observar en este trabajo fueron los contenidos de los programas ambientales donde se explicaban mayoritariamente desde la ciencia natural y los comportamientos de los ecosistemas dejando totalmente de lado las normas jurídicas es decir la divulgación de las normas jurídicas ambientales aplicable a la vida cotidiana es decir se toma como punto de partida de estos programas de educación ambiental desde un punto de vista o enfoque específicamente de las ciencias naturales y aquí estamos viendo una problemática que es justamente la falta de divulgación de esas normas jurídicas ambientales para aplicar en el día a día y en nuestro barrio principalmente que fueron el enfoque de estudio entonces también pudimos observar por otra parte la falta de divulgación de las la falta de orientaciones de espiritualidad que propician justamente los valores es decir el valor de la fraternidad el valor de la solidaridad que componen estas normas de derecho ambiental entonces como dice el Papa Francisco en la última encíclica Fratelli Tutti el reconocernos como hermanos y hermanas para el cuidado de la casa común eso es o fue nuestro objetivo justamente al presentar sí este trabajo bueno la solución que pudimos a la que pudimos llegar o abordar a través de la identificación de esta problemática que por un lado dijimos teníamos por un lado por un lado tenemos las normas jurídicas la dificultad del cumplimiento de las normas jurídicas y por otro lado también tenemos la falta de orientación de espiritualidad es decir la aplicación y la divulgación también de estos valores que constituyen estas normas bueno dicho esto sí la solución en la cual nosotros le dimos a esta cuestión fue justamente colaborar con el logro del desarrollo sustentable e integral en el barrio donde se encuentra la sede de la Universidad Católica de Santa Fe que es el histórico barrio de Villa Urquiza entonces teniendo en cuenta de que estamos ante una propuesta de una facultad de derecho es decir de un instituto de derecho ambiental vimos la posibilidad de crear un programa de responsabilidad social universitaria llamado Eco Barrio Villa Urquiza ¿sí? cuyo logro puede visualizarse en la siguiente filmina si puede ser para que puedan ver el logo bueno esa es justamente nuestro logo de Eco Barrio Villa Urquiza ¿sí? este programa Eco Barrio Villa Urquiza tiene como una herramienta central la educación ambiental ya que es un instrumento de gestión propio del derecho ambiental nada más que tiene énfasis en la divulgación de los contenidos ¿sí? de derecho y de orientaciones de la espiritualidad ecológica por eso justamente el lanzamiento de este programa se realizó el año pasado el día 10 de octubre en el marco de las primeras jornadas internacionales de educación ambiental y espiritualidad ecológica ¿sí? que se hicieron justamente que se realizó con la celebración eucarística en una misa es decir en la parroquia inmaculada Concepción que está a un cuadro de la Universidad Católica de Santa Fe justamente con la idea de poder integrar al barrio ¿sí? esa era la idea que teníamos al crear este programa entonces en la cual pudieron participar los docentes de los directivos los padres de la comunidad educativa el Instituto de la Inmaculada Concepción si los vecinos también pudieron participar entonces de esta manera también le damos ese foque integral ¿sí? bueno esta misa fue concelebrada por el invitado principal que tuvo estas jornadas que fue el secretario de comunicación de la Santa Sede el monseñor Lucio Ruiz que nos sorprendió con un video del Papa Francisco saludándonos que pueden buscarlo en Youtube y ahí lo pueden observar el Papa Francisco bueno dio este saludo para todos los que estábamos en la organización y especialmente a la universidad así que bueno este programa sí está en plena ejecución esto es el inicio y vamos a seguir trabajando y cualquier persona que le interesa justamente también este programa puede contactarnos y puede entrar a la página de la universidad y contactarnos así que bueno también es importante mencionar que este programa sí ECO Barrio Villanquiza ha tenido una declaración de interés municipal del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Posadas y también la declaración de interés municipal de provincial sí perdón de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones entonces aquí este es el mensaje que queremos dejar nosotros sí que desde la universidad sí desde la Facultad de Derecho desde la desde el Instituto sí de Derecho Ambiental Forestal Federal queremos dejar nuestro granito y ayudar sí a la comunidad justamente ante estas o ante estos puntos sí que detectamos y bueno y ustedes también pueden acompañarnos en esta en este proyecto sí como bien le dije esto está en ejecución así que queda mucho por hacer todavía y esto es el principio muchas gracias muchas gracias Diana y bueno y lo más probable es que vamos a estar en contacto para ver en qué podemos aportar también desde la Dirección General de Ambiente muchas gracias ahora ahora continuamos con este Román Méndez y Ares no se escucha nada no se escucha Alejandra tendrías que desconectar el auricular tu computadora está habilitado el micrófono tenés conectado el cable del auricular tarde Vamos a, mientras solucionamos este problema del inconveniente del micrófono y demás, Cristian, podemos pasar a la siguiente, entonces en todo caso, si mientras lo solucionamos volvemos a este trabajo, ¿sí? Dale, dale Carlos. Continuamos entonces con Cecilia Puchalski y Hernán Traer. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar a la municipalidad por la iniciativa. Me parece muy importante este tipo de espacios para compartir la información que se desarrolla en diferentes ámbitos. Yo soy Cecilia Puchalski y me acompaña el ingeniero Hernán Trai. Somos docentes de la orientación de ingeniería ambiental de la carrera de ingeniería química que se dicta en la Universidad Nacional de Misiones. Es importante señalar que los resultados que se van a presentar a continuación se realizaron en el marco del programa de fluentes industriales y urbanos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, como un pequeño aporte a la problemática de los niveles sonoros o ruido. Ya vamos a ver la diferencia en la ciudad. Así que bueno. A lo largo de la exposición voy a hacer una pequeña introducción. Voy a plantear los objetivos, describir la metodología, los resultados y las principales conclusiones. A modo de introducción es importante tener en cuenta que a medida que una ciudad va creciendo trae como consecuencia un incremento de los niveles sonoros ambientales. Hay un mayor tráfico vehicular, más bocinas tal vez, más circulación peatonal. Y esto lleva a un aumento de los niveles sonoros, del ruido, que se consideran en general de responsabilidad colectiva. Repasamos algunos conceptos. Por un lado, el de sonido, tomo la definición de la Real Academia Española, que me pareció la más acorde a los términos que manejamos nosotros, como la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de cuerpos transmitido por un medio elástico, como en nuestro caso es el aire. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es el ruido también? La definición que a mí me parece más adecuada es la de la Organización Internacional de Trabajo, que lo define como todo sonido indeseable. Ya que me parece importante contemplar la problemática de los niveles sonoros, no solo desde el punto de vista de la intensidad y el impacto que puede tener en el sistema auditivo, sino también el impacto que puede tener como interferencia de una actividad que una persona realiza, que no va a estar relacionado únicamente con la intensidad o el volumen del sonido, sino con la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, una música que nos agrada, que nos gustaría escuchar en determinadas circunstancias, cuando estamos concentrados trabajando, puede ser una interferencia y una molestia. Más que nada para tener en claro el concepto de ruido, como un sonido indeseable. Bueno, como equipo de investigación, nosotros venimos trabajando ya hace varios años, acá exponemos resultados obtenidos a lo largo de varios proyectos más pequeñitos de investigación. El objetivo fue caracterizar los niveles sonoros urbanos. En una primera etapa se realizó en el microcentro de la ciudad, y en una segunda etapa se tomaron seis avenidas del sistema vial primario. ¿Cómo se realizó? ¿Qué herramientas se utilizó? Es el mapa de niveles sonoros. Metodología. En primer lugar, teníamos que definir dónde íbamos a hacer las mediciones. En primer lugar, se definió un área de estudio, como área de estudio el microcentro, comprendido entre las avenidas Huacurari, Corriente, Pitres y Saez Peñas. Se seleccionaron 71 puntos de medición de manera aleatoria, a mitad de cuadra, para que trate de ser representativo del tránsito de esas calles. Y en una segunda etapa, se realizaron 18 puntos, mediciones en 18 puntos, dentro de seis avenidas del sistema vial primario. Se tomaron las avenidas que consideramos más importantes, la Urquiza, Tambor de Tacuarí, López y Planes, Francisco de Aro, la Avenida Uruguay y la Avenida Rademacher. Bueno, dentro de lo que es la definición de la metodología, bueno, tuvimos que acudir a la normativa vigente a nivel municipal, a normas IRAM, también, para tratar de que esto sea comparable a nivel nacional y, si es posible, internacional. En cuanto al cómo, bueno, se realizaba, se colocaba el equipamiento sobre la vereda, a 1,5 metros de altura, orientado hacia la calzada, evitando la proximidad de cualquier objeto reflectante, y, como les había dicho, a mitad de cuadra, para evitar la influencia de las calles en las intersecciones. ¿Cuánto tiempo? Las normas locales establecen que, como mínimo, se deben realizar mediciones de 15 minutos, ¿sí? ¿Qué se registró? Tenemos un dispositivo que incluye un data logger, así que fuimos almacenando un dato integrado, cada tres segundos, representado como el nivel sonoro continuo equivalente. Otros datos técnicos, para los que estén en la temática, la ponderación de frecuencia que se utilizó fue la ponderación A, se utilizó un filtro por banda de tercios de octava, que esto es importante para después seguir analizando y procesando toda la información que se recogía, y la respuesta temporal rápida. ¿Y en qué momento medimos esos 15 minutos? Porque lo que buscamos es que esos 15 minutos de medición sean representativos del nivel sonoro continuo equivalente del día entero, ¿sí? Del 24 horas. Entonces, analizamos, hicimos mediciones preliminares en algunos puntos, primero en la zona del microcentro, después en las avenidas del sistema avial primario, analizamos el perfil diario, cómo iba variando a lo largo del día, y definimos cuáles eran las franjas horarias más representativas, en donde midiendo solo 15 minutos, podíamos representar con un pequeño margen de error el nivel sonoro continuo equivalente de 24 horas, ¿sí? Por lo tanto, quedaron en el microcentro las franjas horarias de 7 a 11 de la mañana, y por la tarde de 17 a 20 horas. En el sistema avial primario, la franja horaria de 15 a 18 horas. Elaboramos un protocolo de campo, donde registramos toda la información, como les había dicho, tomamos como referencia los lineamientos de la ordenanza municipal, específicamente sobre el tema del ruido y las normas IRAN. Se registró fecha, hora, lugar, muchos datos que después nos sirvieron para seguir analizando e interpretando los registros. Se utilizó un decibelímetro marca TES, modelo 1358, clase 2, que es el tipo que recomienda la normativa para este tipo de mediciones, el calibrador, calibrado, que se acorde al equipo, pantalla antiviento, para disminuir la influencia que podría tener la velocidad del viento, trípodes, baterías, para tener suficiente autonomía, y una PC con acceso a base de datos científicos para procesar el software del decibelímetro y además que utilizamos para poder interpolar los registros obtenidos y representar nuestro mapa. Como resultados, obtuvimos este mapa de ruido, mapa de niveles sonoros. Están categorizados por colores, las zonas en verde, las zonas en donde estaríamos en un nivel de seguridad. En naranja, aquellas zonas en donde necesitamos monitoreo frecuente y estar atentos justamente para no pasar los 75 decibelios, que es el sitio, perdón, el punto a partir del cual deberíamos implementar acciones correctivas. Es importante señalar que en cada uno de estos puntos se realizaron tres mediciones a lo largo del año. Todas las mediciones de todos estos proyectos de investigación se realizaron entre el 2015 y el 2017, ¿sí? Y, bueno, esta categorización por colores se tomó como referencia la ordenanza municipal que justamente en su artículo 13 establece para el ruido de responsabilidad colectiva que se considera al tránsito vehicular como fuente de contaminación de ruido con entidad propia de carácter colectivo y no punible. Estas tres categorías, justamente esos colores, fueron los que utilizamos en el mapa para ver justamente las zonas de acuerdo a la legislación. Como conclusión, bueno, pudimos lograr un mapa de ruido del área de estudio. De acuerdo a la normativa local vigente, hay zonas que requerirían monitoreo frecuente, las zonas de color naranja y algunas que estaban en rojo medidas correctivas inmediatas. Evidentemente, esto es un proyecto de investigación que es para poner a disposición de la municipalidad y que sirva como herramienta de gestión para mejorar la calidad de vida en lo que es la ciudad de Posadas. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Muchas gracias por tu exposición y más, pero más que seguro que vamos a estar en contacto con vos. Una de las direcciones que dependen de mí se encarga exclusivamente del tema de lo que se conoce como ruido molesto y el control y en este caso necesitamos también implementar un plan de mitigación. Así que, bueno, continuamos, seguimos, vamos a estar en contacto, pero continuamos entonces, volvemos a quienes no pudieron exponer, a ver si ahora funciona el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, bien. Voy a compartir pantalla, a ver si por acá. Bien, primero me voy a presentar, después de este inicio complicado, mi nombre es Alejandra Román, soy ingeniera química, docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, soy doctora en Ciencias Aplicadas y actualmente becaria postdoctoral del CONICET. El trabajo que les voy a comentar se denomina resistencia a la corrosión de aleaciones aluminio 3% níquel y aluminio 5,7% de níquel en cloruro de sodio. Este trabajo, como ven, habla de la corrosión ya que consideramos que la corrosión metálica como una consecuencia del progresivo deterioro del medio ambiente es un tema que ha sido bastante sujeto de bastantes estudios en los últimos años. Sin embargo, los efectos que pueda ocasionar la corrosión sobre el medio ambiente es un tópico menos abarcado ya que estos efectos suelen ser más puntuales, suelen darse por la falla o la destrucción de equipos en industrias químicas y esto puede generar graves consecuencias al medio ambiente. consideramos que para evitar este tipo de escenarios lo necesario es un conocimiento sistemático de todos los materiales que son utilizados en las industrias y es necesario comprender la compatibilidad de estos materiales con los medios con los que estarán en contacto. En las plantas de proceso uno de los materiales más ampliamente utilizados son las aleaciones base a aluminio en este caso vamos a hablar de las aleaciones aluminio-níquel que son utilizadas para procesos de alta temperatura se eligen estas aleaciones porque presentan una serie de propiedades interesantes como ser el bajo peso el alto rendimiento tienen muy buena resistencia mecánica y tienen como dije estabilidad a altas temperaturas actualmente se están realizando numerosas investigaciones que se centran en el control y el desarrollo ordenado de microestructuras de aluminio-níquel con el objetivo de mejorar estas microestructuras y poder expandir la utilización de estas microestructuras a otras áreas de estas aleaciones a otras áreas pero siempre lo importante es mantener la seguridad en las operaciones y en consecuencia en el medio ambiente los nuevos avances en las técnicas de fabricación de materiales nos permiten asegurar un control preciso o un desarrollo preciso de las microestructuras para adaptarlas a las mismas y mejorar las propiedades de estas entonces nosotros consideramos que las aleaciones aluminio-níquel son buenos ejemplos y una buena opción para el cual desarrollar microestructuras controladas a partir del proceso de solidificación con el objetivo de en este caso mejorar sus propiedades electroquímicas es decir por ejemplo la resistencia a la corrosión entonces en este trabajo lo que hicimos fue evaluar el comportamiento electroquímico la resistencia a la corrosión de estas dos aleaciones base aluminio aluminio 3% níquel y aluminio 5,7% níquel en una solución de cloruro de sodio específicamente en una solución conteniendo 3,5% de cloruro de sodio se trabajaron con estas dos composiciones de níquel y cada una de estas probetas se utilizó con dos estructuras de granos diferentes una estructura de granos columnares y otra de granos equiaxiales la metodología fue a partir de las probetas obtener los electrodos de trabajo esto significa que a partir de por ejemplo una aleación aluminio 3% níquel obtuvimos dos electrodos uno con esta composición y una estructura de granos columnares y otro con la misma composición con una estructura de granos equiaxiales y de la misma manera para la aleación con mayor contenido de níquel estos electrodos se utilizaron para ensayos electroquímicos en la solución mencionada la misma solución se le realizó un burbujeo de nitrógeno para eliminar el oxígeno presente y se obtuvieron los resultados que se presentan en la pantalla que se pueden ver en el póster tenemos en este caso una de las curvas de polarización potenció dinámica esta corresponde a la estructura de granos equiaxiales vemos en naranja la curva correspondiente aluminio 3% de níquel y en verde a la curva correspondiente al 5% de níquel en este caso lo que podemos observar es que al aumentar el contenido de níquel este potencial de corrosión aumenta es decir se vuelve más noble podríamos pensar que esto indica una mayor resistencia a la corrosión sin embargo al notar que luego del potencial de alcanzar el potencial de corrosión la aleación continúa en esta línea recta vemos que esto significa que el material se está disolviendo en solución es decir el potencial de equilibrio del material en la solución es un potencial de inestabilidad que indica picado por lo tanto no nos indica este aumento del potencial de corrosión una mejora en la resistencia a la corrosión para estas aleaciones un resultado similar se obtuvo para la zona de granos columnares acá lo que les presento son las microagrafías obtenidas ya que luego de los ensayos electroquímicos se obtuvieron microagrafías con microscopio óptico podemos ver para la aleación 3% níquel que el material presenta una estructura dendrítica el centro de las dendríticas corresponde a la fase rica en aluminio de las aleaciones y la zona interdendrítica la región entre los brazos dendríticos es la zona en la que se localiza el níquel o el compuesto intermetálico característico de estas aleaciones que es el aluminio 3% níquel para la aleación con mayor contenido de cobre vemos que la microestructura es distinta eso se debe a que esta composición se corresponde con el punto eutéctico del diagrama de fases por lo tanto lo que vemos son lamelas eutécticas que alternan la fase rica en aluminio con la fase correspondiente al intermetálico que contiene aluminio y níquel en la bibliografía algunos autores señalan que este comportamiento que vimos en la curva que el aumento del potencial de corrosión al aumentar el contenido de níquel se asocia justamente con la presencia de estas partículas intermetálicas que poseen un potencial de corrosión más noble y al aumentar el contenido de níquel como vemos aumentan la presencia de estas partículas intermetálicas en cuanto a los resultados de espectroscopía tenemos los diagramas de Bode obtenidos para las dos estructuras de granos y se representan las dos aleaciones evaluadas en naranja la aleación 3% níquel y en verde la aleación de 5,7% níquel si analizamos la curva del módulo que es esta que estoy señalando acá podemos ver que para la zona de granos columnares vemos claramente que la curva correspondiente al 3% es decir a menor contenido de níquel es mayor lo que estaría indicando una mayor resistencia a la polarización asociada a una mayor resistencia a la corrosión y este comportamiento se repite para la estructura de granos equiaxiales para el análisis de este tipo de espectros de impedancia también se realiza el ajuste de los datos experimentales que son los que están en forma punteada con puntos mediante un circuito eléctrico equivalente que busca representar cuál es el comportamiento de este sistema el circuito que ajustó a estos datos que es lo que se corresponde con la línea continua es un circuito simple que consta de una resistencia ósmica le llamamos que es la que representa la resistencia a la circulación de cargas en la solución y luego tenemos la resistencia RP que corresponde a la resistencia a la polarización que se asocia a la resistencia a la corrosión del material en este medio y un elemento de fase constante asociado entonces lo que hicimos fue tomar estos valores de resistencia y volcarlos en un gráfico de resistencia a la polarización que podemos interpretar como resistencia a la corrosión en función al contenido de níquel en esta gráfica se puede ver claramente que al aumentar el contenido de níquel disminuye la resistencia a la corrosión para las dos estructuras de grano en naranja la estructura columnar y en verde la estructura equiaxial quizás por la escala del gráfico no se puede apreciar que en este caso para los puntitos naranja disminuye para 5,7 pero era lo que habíamos visto en esta gráfica de los módulos entonces vemos si es más claro la diferencia para la estructura de granos equiaxiales entonces vemos que al aumentar el contenido de níquel disminuye la resistencia a la corrosión y cuando evaluamos estructura de granos vemos de manera evidente que la mayor resistencia la presenta la estructura de granos equiaxial entonces estos resultados nos permiten a nosotros llegar a algunas conclusiones la primera de ellas es la más evidente que al aumentar el contenido de níquel disminuye la resistencia a la corrosión de estas aleaciones y en función a las estructuras de grano podemos decir que la estructura de granos equiaxial presenta un mejor comportamiento o una mayor resistencia a la corrosión que la estructura de granos columnares entonces en función a esto si tuviésemos que sugerir cuál de estas aleaciones es la más adecuada para la utilización en alguna industria sugeriríamos claramente utilizar aquella que tuviera menor contenido de níquel y sugeriríamos el trabajo con una estructura de granos equiaxial hasta acá lo que les quería comentar y bueno agradezco la participación y pido disculpas por por el inconveniente que ocurrió con ese micrófono muchas gracias Alejandra bueno continuamos ahora con Mario Rodríguez Leonardo Villafañe y Nancy Toñola sí buenas tardes ¿me escuchan? sí se escucha bueno perfecto si nos acompañan entonces con la exacto con la primera en realidad con la primera placa de presentación donde está el logo de la institución exacto sí dejamos ahí un minutito muchas gracias bueno buenas tardes soy la secretaria de gestión de la facultad de derechos de la universidad católica de santa fe Nancy Toñola esta universidad tiene como objetivo la formación integral humanística cristiana científica de profesionales como así también la este como así también la vinculación y servicio a la comunidad por eso con todo placer hemos participado nos sumamos a esta gran iniciativa de la municipalidad de posadas la universidad católica de santa fe como ya se comentó aquí tiene una sede en la ciudad de posadas donde se desarrollan donde se dictan dos carreras arquitectura y abogacía en el plan de estudios de la carrera de abogacía se encuentra la materia de derecho ambiental que es dictada en nuestra sede ubicada en la ciudad de posadas por el doctor los doctores Leonardo Villafañe Mario Rodríguez y la que les habla pero como la dimensión ambiental adquiere en la provincia de Misiones una importancia singular se generó para su abordaje un espacio institucional específico que se denomina Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal cuyo logo estamos viendo ahí y que su sigla es IDAFER es decir que desde la cátedra de Derecho Ambiental con el Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal se realizan distintas actividades de formación de investigación y de extensión y se hacen con dos enfoques por un lado el enfoque de ecología humana ecología integral que surge de la doctrina social de la Iglesia del Magisterio Pontificio y especialmente de las encíclicas del Papa Francisco las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti donde el Papa invita a toda la humanidad a reconocernos como hermanas y hermanas hermanos y hermanas para el cuidado de la casa común y destacando que es una invitación a toda la humanidad y no solo al universo de católicos por otro lado se toma el enfoque local el enfoque regional y así abordamos los temas que tienen que ver con la agenda ambiental teniendo en cuenta el entorno la realidad de nuestro entorno y especialmente el contexto de frontera que nos caracteriza así entonces nos vimos que dentro de la agenda ambiental mundial un tema central es el problema del cambio climático producido por el calentamiento global dado el aumento de los gases de efecto invernadero que justamente se requiere con urgencia reducirlos esta necesidad de reducir los gases de efecto invernadero se desprende de lo indican las ciencias naturales lo indican las ciencias del clima como se desprende de los informes que ustedes pueden ver en la página web de la organización de Naciones Unidas del panel gubernamental de expertos de cambio climático también esta necesidad de reducir gases de efecto invernadero está impuesta reflejada en las declaraciones de principios de las grandes cumbres ambientales internacionales y también reflejada en los tratados internacionales específicos sobre cambio climático como el que dio lugar al llamado acuerdo de parís del año 2015 en la argentina se trata especialmente en la una de las últimas leyes de presupuestos mínimos de mitigación y adaptación al cambio climático global ley número 27.520 en el orden provincial se desprende del instrumento jurídico que da lugar a la creación de una innovadora secretaría de cambio climático y en el orden municipal especialmente en la municipalidad de posada con los instrumentos jurídicos que dieron lugar a la formación de nuevos espacios que dan respuesta a distintas problemáticas de la dimensión ambiental muy bien entonces desde IDAPE y la cátedra de derecho ambiental nos ocupamos especialmente de ver cómo impacta ese cambio climático en nuestra zona y sobre todo nos ocupamos de un efecto uno de los efectos principales que es la tropicalización de la zona hay evidencia que año a año hay un aumento de las precipitaciones y de la temperatura es decir son las condiciones óptimas para que se desarrollen los vectores de enfermedades que conforman lo que se denomina los arbovirus entre los que se encuentra el dengue por eso desde una facultad de derecho nos ocupamos del dengue en particular porque ya no estamos tratando una cuestión de salud simplemente solamente sino estamos hablando de un problema de salud ambiental así entonces nos ocupamos mucho más a partir del año 2015 que como ustedes recordarán se dictó el el poder ejecutivo provincial dictó el decreto por el que se declaró la emergencia epidemiológica de la provincia de Misiones en el año 2015 a partir de ahí Lida Feira de cátedra de derecho ambiental comenzó a organizar diplomaturas específicas realizó investigaciones interdisciplinarias impulsó jornadas locales con diversos municipios jornadas regionales con instituciones de la república de Paraguay jornadas internacionales con referentes máximos de la materia como cuando invitamos y vino el presidente de la asociación europea de control de mosquitos y también realizamos proyectos de extensión uno de ellos justamente es el que queremos compartir si nos ayudan con la segunda placa donde partimos del análisis que no hay una vacuna eficaz aún contra para evitar el dengue y que una de las formas para evitarlo justamente es evitar la proliferación de criaderos de larva entonces una de las formas eficaces es eliminar evitar los criaderos de larvas del vector que en este caso es el mosquito aedes agiti los criaderos son pequeños o grandes tenemos criaderos de larvas pequeños como puede ser una tapa de gaseosa arrojada en la vereda que con las precipitaciones se convierte en un criadero de hasta 30 larvas del mosquito vector del dengue también hay criaderos grandes como son los inmuebles baldíos y semibaldíos que por desaprehensión conducta desaprehensiva de los titulares o poseedores de los mismos se generan un peligro a la salud de la población al no cumplir las normas jurídicas de conservación de inmuebles por eso decidimos acompañar esta presentación de la problemática que fundamentó el proyecto de extensión con estas dos imágenes fíjense en un lado el inmueble baldío con una comunicación de una infracción desde la municipalidad y por otro lado un inmueble semi baldío que reiteradas veces tuvo multas de la municipalidad de posadas pero se siguió incumpliendo y entonces un vecino cansado colocó ese cartel donde dice hay dengue corte el pasto entonces a partir de allí se creó se generó uno de los proyectos de extensión que consistió en la formación de en la formación de voluntarios ambientales que podemos ver entonces en la placa siguiente si nos ayudan a pasar a la otra placa donde justamente vemos el aporte desde una facultad de derecho en un proyecto de extensión que fue la formación de voluntarios ambientales sean alumnos o los integrantes del IDAFED docentes egresados que fueron formados para que pudieran realizar eco jornadas dentro y fuera de la universidad con dos finalidades por un lado sensibilizar sobre la responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad en la prevención de dengue porque si bien es cierto es muy importante por ejemplo la mejora en el desempeño de la gestión de residuos que pueda hacer la municipalidad de posadas es también importante que esto sea acompañado por la sociedad por otro lado el otro objetivo de las eco jornadas es divulgar aquellas normas jurídicas que eviten la proliferación de criaderos de larvas del vector esto es difundir todas las normas jurídicas que permitan justamente dar cumplimiento a esa conducta responsable de los vecinos destacando que no solo poniendo énfasis en que no solo son familias los titulares de esos inmuebles como normalmente se pone el acento sino también son empresas de distinto tipo y que deben conocer esa normativa y aplicarla muy bien el objetivo de estas jornadas ha sido entonces divulgar estas normas y lograr evitar los criaderos de larvas del vector cuya cantidad se mide a través de un estudio de una técnica cuya que se validada en el mundo cuya que se reconoce por su sigla como lira este relevamiento del lira genera un dato a la autoridad de gestión muy importante porque si se supera el número de 5 la ciudad puede estar en situación de tener una epidemia de dengue por eso por eso decimos que con estas eco jornadas se busca disminuir si ya estamos terminando con estas eco jornadas se busca disminuir colaborar con la disminución de de estos índices del lira y evitar como lo señalan las autoridades evitar epidemias de dengue porque casos concretos casos de dengue en un contexto de frontera van a existir lo que estamos en condiciones de evitar son las epidemias de dengue finalmente solamente señalar que las eco jornadas se han realizado los años anteriores en forma presencial y que ahora nos adaptamos y se harán en forma de modalidad virtual así que el cronograma de día y hora estarán disponibles en la página de la Universidad Católica de Santa Fe que por esa razón invito especialmente a visitar con frecuencia muchas gracias a los organizadores y a los que nos están escuchando muchas gracias continuamos con Vic Castrillo Kramer si acá estoy bien bueno mi nombre es Gustavo Vich se me está escuchando se está viendo no es cierto hagan alguna seña o algo así yo paro si no y trato como es perfecto mi nombre es Gustavo Vich yo soy de la Universidad Nacional de Misiones soy egresado de ahí soy doctor por la doctorado de la Universidad Nacional de Misiones doctor en ciencias aplicadas esto es lo que le voy a pasar a comentar un poquitito es un avance un trabajo que tenemos en un proyecto de control biológico que lo estamos realizando con Castrillo Cramer Villalba y Zapata es bastante teórico y especializado en mi tema así que voy a tratar de comentarlo con palabras sencillas y bastante por arriba cosa de no aburrirlos o preocuparlos mucho de eso así que yo lo que tengo acá que es lo que están viendo es justamente un hipóster o sea nosotros presentamos una sola diapositiva donde teníamos ahí todo se ve todo letras no hay ningún gráfico porque no nos entraba más pero bueno yo le voy a comentar con mis palabras para que sea bastante sencillo se denomina minado de datos genómicos en la búsqueda de inductores del gen de virulencia hidrofobina de clase 1 en el hongo biocontrolador boberia baciana ¿por qué es esto? porque estamos buscando boberia baciana es un hongo que está en misiones es nativo de misiones o sea no estamos trabajando con nada exótico es un hongo biocontrolador es un hongo bueno que sirve para atacar a plagas de la agricultura ustedes saben que la agricultura es una de las principales actividades económicas de nuestra provincia y tradicionalmente lo que se ocupa para tratar a estas plagas son pesticidas químicos bueno actualmente lo que se busca es un manejo sustentable o sea disminuir la aplicación de los pesticidas químicos de todos los fertilizantes químicos y buscar las alternativas más viables con el ambiente el control biológico es una de esas posibilidades nosotros estamos trabajando en este proyecto también de cómo aplicar esos hongos biocontroladores y una de esas formas innovadoras más también sustentables es aplicar alguna tecnología que nos nos permita buscar genes relacionados al control biológico por eso lo que buscábamos es buscar las bases de datos que por eso es minado de datos genómicos pues el minado de datos genómicos es justamente minar o sea buscar exhaustivamente de forma pragmática en las bases de datos toda esa información que hay acerca de genes o de genomas de hongos biocontroladores para un producto en particular a nosotros nos interesaba el gen hidrofobina entonces lo que nosotros hicimos fue ir a estas bases de datos genómicos que justamente yo las nombro ahí es el NSBI es una y también Uniprot buscar esa información que está ahí ya depositada bajarla analizarla y llevarla a su vez a otras plataformas por ejemplo que yo la nombro ahí que es Haspar Core que justamente es subir esta información genómica ahí y empezar a buscarla de a poquito toda esa información que a nosotros nos interesaba bueno en pocas palabras que es lo que nosotros pudimos detectar es que justamente se pudo buscar ese gen pudimos buscar río arriba se le llama o sea dentro de lo que es la porción del genoma la parte que es reguladora de ese gen y ver si se lo podía inducir si había algún factor de transcripción o algo que se uniera a ese gen y si encontramos que había varios sitios posibles de unión a proteínas inductoras a factores de transcripción uno de los que yo comento en el resumen es justamente la posición menos 740 que es un dedo de zinc cistidina cistidina 2 que justamente se podría unir ahí que se puede inducir a ese factor de transcripción o si no también en la posición menos 85 es otra proteína de dominio sand mid que justamente lo que nos permitiría favorecer la expresión de ese gen que está relacionado a un control biológico que es lo que nos interesa a nosotros esto es por supuesto que se está iniciando esa parte de genes pero queremos profundizar para ver justamente buscar en misiones lo que se está haciendo en otras partes Brasil es uno de los lugares que está muy avanzado en esta parte de inductores y genes relacionados al control biológico algunas partes de Argentina también bueno nosotros queremos estar a la altura de esas iniciativas y poder a futuro también reportar estos genes y los inductores para reducir un poco la aplicación de pesticidas químicos y favorecer el uso sustentable de nuestro patrimonio genético que son justamente los hongos biocontroladores que tenemos en misiones en pocas palabras es más o menos ustedes igualmente están ahí mi email de contacto si hay algún interesado después se comunican ¿no es cierto? excelente a pesar de que el título era largo no se entendió muy claro y es complicado también pero por eso yo decía con mis palabras trato de desagregarle un poco y de qué es lo que estuvimos trabajando muchas gracias igualmente por la posibilidad de presentar el trabajo ahora continuamos con Hugo Adrián Fonseca Güeller puede ser Fonseca Cardoso sí bueno buenas tardes gracias por el espacio mi nombre es Adrián Güeller y justo junto con mis compañeras somos estudiantes del sexto año de la carrera de medicina de la universidad católica de las misiones e hicimos este trabajo con el objetivo de analizar la repercusión del aislamiento social en los hábitos de consumo de los estudiantes universitarios de posadas misiones y también caracterizar este consumo y determinar los factores de riesgo modificables para implementar medidas de prevención para dicha situación ¿por qué nosotros decidimos trabajar en este hacer este trabajo? porque uno de los colectivos por ahí más vulnerables del abuso de sustancias es el de los jóvenes adultos y dentro de este colectivo de jóvenes los estudiantes universitarios representan una población especialmente activa en este ámbito presentando un consumo especialmente abundante de tres sustancias que son las que nosotros abordamos que son el tabaco el alcohol y la marihuana ¿cómo nosotros hicimos este trabajo? básicamente con el objetivo de determinar la incidencia y caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas hicimos un estudio cuantitativo descriptivo transversal basado en unas encuestas virtuales semiestructuradas que las hicimos a 250 estudiantes que fueron elegidos al azar de cinco universidades distintas ¿cuáles fueron las universidades en las cuales nosotros nos basamos? fue la Universidad Católica de las Misiones la Universidad Católica de Santa Fe el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya la Universidad Gastón Dacheri y la UNAM ¿qué fue lo que nosotros preguntamos en las encuestas? básicamente la información general el sexo la edad porque como dijimos antes estamos hablando de adultos jóvenes y claramente la universidad en segundo lugar preguntamos acerca del patrón de consumo de marihuana de alcohol y de tabaco o cigarrillo antes y durante el confinamiento en tercer lugar nosotros valoramos el estado anímico de los estudiantes durante la cuarentena y por último evaluamos los motivos probables que conllevan a este consumo en base a esto ¿qué fue lo que nosotros encontramos como resultado? que de las 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 250 encuestas que nosotros realizamos respecto a la segunda pregunta que es el patrón de consumo se encontró que del total de los encuestados el 83% consumían alcohol de manera habitual y esporádica previo al confinamiento durante el confinamiento este consumo permaneció en un 30,14% igual es decir no cambiaron su hábito pero un 37,32% aumentó la cantidad de la ingesta mientras que solamente un 32,56% disminuyeron la ingesta con respecto al consumo de marihuana del total de la población es decir de los 250 encuestados el 33,86% respondieron que consumían marihuana de manera esporádica y habitual antes del COVID y durante la cuarentena o durante el aislamiento el 34% refirió que aumentó el consumo durante el confinamiento el 40% refirió que consumía la misma cantidad previa al COVID y mientras que solamente un 25,88% refirió que disminuyó el consumo por último el tercero de los gráficos que es el consumo de tabaco del total de los encuestados el 28,8% refirió que consumía tabaco de manera habitual y esporádica previa al confinamiento y de ese total un 21,12% aumentó el consumo el 32,39% mantuvo la misma cantidad previa al confinamiento y el 46,47% o sea estamos hablando casi de la mitad refirió que consumían menos ¿qué podemos destacar de este último gráfico? que en base a nuestros datos existe una baja prevalencia del consumo de tabaco entre los estudiantes primero ya que casi la mitad solamente decían que consumían y que existe una prevalencia inclusive menor del consumo de marihuana perdón del consumo de sol de tabaco siendo esta última la droga que más o menos tuvo en el confinamiento la marihuana la cuarta y tercera pregunta que se hicieron fue sobre el estado anímico y la causa del consumo ante la pregunta del estado anímico el 24,9% refirió que se sentía frustrado el 22,9% refirió que se sentía indiferente o relajado y el 19,9% refirió que se sentía ansioso esto por citar algunas de las respuestas que fueron las más frecuentes y la cuarta pregunta que eran los principales motivos que llevaron los estudiantes al consumo de estas sustancias en orden de frecuencia nosotros nos encontramos con por gusto o apetencia por ocio por desmotivación académica para relajar y olvidar o por ansiedad la cuestión es que como conclusión podemos decir que existen múltiples factores que condicionan el desarrollo de estas conductas de riesgos pero las más destacadas consideramos nosotros las desmotivación académica los sentimientos de tristeza estrés y el ocio de acuerdo a lo antes descrito ¿no es cierto? y sugerimos entonces como puntos claves para la implementación de líneas de prevención en primer lugar el contacto pedagógico con la facultad pero ¿por qué decimos esto? porque la desmotivación según nuestra encuesta fue una de las principales causas de consumo las desmotivación académica ¿no? en segundo lugar el incentivo a las actividades recreativas y esto nos basamos en disminuir los momentos de ocio que según los encuestados fue una también de las causas frecuentes por las cuales aumentaron el consumo ante la pregunta de ¿qué actividades recreativas? lo que proponemos en base a la biografía son actividades tanto al aire libre como el atletismo las actividades náuticas inclusive actividades como el autocine pero no dejarle lado actividades virtuales que se puedan realizar en equipo que de todas maneras todo va a disminuir el momento de ocio ¿no? en tercer lugar fortalecer la concientización sobre los daños físicos y psicológicos que genera el abuso de sustancias pero encarado desde una manera integral en los diferentes niveles de enseñanza ¿sí? no solo basarnos en los universitarios también en el nivel primario y secundario cosa que se hace en cuarto lugar el incentivo a la atención psicológica por ahí más que nada para desmentir estigmas en un quinto lugar el fortalecimiento de la educación familiar sobre los riesgos esto es porque nosotros también hicimos o preguntamos en la encuesta ¿dónde convivieron? y encontramos que el convivir con la familia no resultó un factor protector y lo que proponemos es que una familia bien intuida en la detección del abuso de sustancias puede tener un mejor impacto y por último aumentar el número de campañas digitales ¿por qué las campañas digitales? porque esta población que es en la que nosotros trabajamos sin dudas tiene un gran uso de estas y por lo tanto tendría mayor impacto y bueno esto es lo que nosotros concluimos con el trabajo claramente nos gustaría y tenemos en plan seguir ampliando la investigación y bueno toda contribución es bienvenida así que gracias por su atención muchas gracias Adrián y a todos los que participaron de la investigación continuamos ahora con Silvina Ramos Gustavo Andersen Alicia Ares Walter Triana hola buenas tardes muchas gracias por este espacio para que nos brindan para poder compartir nuestras investigaciones espero que me estén escuchando y ahora les voy a compartir la pantalla para que vean la presentación bueno me presento si yo soy Silvina Ramos no sé si se está viendo ahí ya ahora si se ve ahora bien se ve yo soy Silvina Ramos como les decía pasa que a mí me aparece un mensaje que dice alejar esta ventana de la aplicación bueno no sé si se ve voy a hacer como de que paso espero que realmente esté avanzando si a mí me aparece un cartel que dice alejar esta ventana de la aplicación compartida y no sé está girando el relojito así que no no puedo hacer mucho más bueno mientras esto se va acomodando porque por ahí es un problema de mi computadora que es un poco lenta ¿ahí parece que sí? ¿ahora sí? sí ahora sí bien es mi computadora nomás que está un poco lenta bueno les quería contar que este es un trabajo que nosotros lo venimos realizando en el Instituto de Materiales de Emisiones en particular en el programa de materiales y físico-química y que forma parte de proyectos de investigación que se encuentran dentro de una línea emergente en el instituto para el desarrollo de materiales catalíticos con aplicaciones en sistemas de conversión de energía y la parte aplicada directamente de este trabajo se realiza en colaboración con el Instituto de Investigaciones Fisico-químicas Teóricas y Aplicadas que se encuentra en La Plata el INISTA en este trabajo a ver si ahí avanza ahí no me pasé les quiero contar sobre el desarrollo de materiales catalíticos en base a platino con morfologías bien definidas que es lo que nosotros llamamos facetados de platino para aplicarlos en sistemas tecnológicos de conversión de energía como son las celdas de combustible les voy a mostrar algunos resultados de los materiales que nosotros desarrollamos y que se aplican en el INISTA para el desarrollo de los prototipos de celda de combustible y bueno dentro de este panel me gustaría contextualizar un poco la problemática que a nosotros como investigadores nos lleva a trabajar y abordar estos temas entonces quisiera referirme a la producción de energía mediante combustión térmica convencional de combustibles fósiles que presenta serias desventajas respecto a la eficiencia o a los contaminantes que produce por ejemplo estoy escuchando un eco pero no importa en los motores de combustible interna la eficiencia práctica suele ser inferior al 20% o sea que se desperdicia más del 80% de la energía química que está contenida en el combustible y además también hay productos de combustión que se arrojan en el ambiente y también hay productos hola Silvina activa tu micrófono por favor ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, sí ahora sí gracias bien no sé por qué pasa eso me pasó lo mismo que Alejandra somos del mismo grupo de investigación así que estamos en la misma dinámica bueno les contaba sobre los motores de combustión interna que presentan ciertas desventajas como son todas las emisiones de los contaminantes que por supuesto afectan tanto al medio ambiente como a la salud y bueno si bien en la actualidad se está tratando de revertir esta situación aún la mayor parte de la energía que se consume es proveniente de las fuentes fósiles que no son renovables y que se van agotando entonces en este contexto es que en los últimos años se ha propiciado el uso de fuentes renovables de energía para poder llevar a cabo justamente una sustitución gradual de estas fuentes convencionales contaminantes por otras que sean de carácter renovable creando entonces así este camino de transición en el cual nosotros como investigadores queremos hacer nuestros aportes al conocimiento y al desarrollo y por eso es que en este contexto es que aparece el hidrógeno que se utiliza como combustible para celdas de combustible hidrógeno oxígeno que son las celdas y los dispositivos electroquímicos en los cuales nosotros nos concentramos para estudiar y cuyos materiales yo les voy a presentar en este trabajo para aplicarlos a estos dispositivos ¿por qué estos dispositivos? porque presentan ventajas frente a los motores de combustión interna como ser la contaminación nula porque los productos de combustión son agua y calor son dispositivos silenciosos no tienen partes móviles por lo tanto no hay ruido no hay desgaste y también presentan una alta eficiencia de conversión que suele ser superior al 80% o sea que de esta manera nosotros nos aseguramos de que estamos aprovechando al máximo la energía química contenida en los combustibles y de esta manera asegurando el uso racional de los recursos acá rápidamente les muestro no sé si apareció porque no estoy viendo no me aparece ahí un esquemita muy rápido para que entendamos en qué consiste una aceta de combustible como opera es un dispositivo que permite la conversión directa de la energía química del combustible que sería el hidrógeno en electricidad a través de un proceso altamente eficiente ahí se ven las reacciones que ocurren en el ánodo se alimenta el hidrógeno y en el lado del cátodo se alimenta con oxígeno entonces se produce la reacción electroquímica correspondiente en cada uno de los electrodos que eso es algo muy químico pero bueno ahí están las facciones para los que quieran indagar al respecto los protones viajan a través de la membrana los protones que se producen en esa reacción viajan a través de la membrana que tiene justamente esa propiedad de permitir el pasaje de los protones a través de ella y cuando llegan del lado del cátodo se combina con el oxígeno para producir agua y energía por eso les decía que es un sistema limpio que permite generar energía y reemplazar al uso de los combustibles fósiles esta celda opera siempre de manera continua siempre y cuando la estemos alimentando con los reactivos pero ¿qué pasa? dentro de este contexto de las celdas de combustible por supuesto siempre existen problemas que nosotros como investigadores queremos resolver uno de esos inconvenientes es la cinética lenta propia de la reacción de electroreducción de oxígeno que puede ocurrir por dos caminos uno es el camino que está indicado ahí en violeta que es una conversión directa de reducción de oxígeno para dar agua y otro sería el camino que está por debajo mostrado en azul que involucra dos electrones que es un camino más lento y que además involucra especies peroxídicas que por supuesto generan inconvenientes a la celda de combustible entonces para poder asegurarnos de que la reacción ocurra a través de la vía directa de cuatro electrones se han realizado estudios dentro del INIFTA el otro grupo en el cual yo también participé durante un tiempo donde se demostró que cuando se utilizan cristalitas de platino del tipo 111 se obtenían mejores resultados en las celdas de combustible cuando yo hablo de cristalitas de platino del tipo 111 y 100 eso está relacionado con los planos cristalográficos que estos catalizadores exponen y que se relacionan básicamente con su morfología con su estructura las cristalitas tipo 100 tienen una estructura de tipo cúbica y las 111 tienen una estructura más bien romboédrica entonces se encontró que los mejores resultados en la celda de combustible para favorecer esta reacción de electroproducción de oxígeno que es la limitante en la celda se obtenían para los catalizadores de tipo 111 entonces nosotros nos enfocamos en desarrollar este tipo de catalizadores utilizando una técnica de electrodeposición que consiste en aplicar una onda cuadrada de potencia repetitiva es una técnica electroquímica donde nosotros seleccionamos ciertos parámetros para asegurarnos que sean los parámetros óptimos que nos permitan obtener estos catalizadores facetados que tienen esta estructura particular bueno ahí está el esquema de la celda se utiliza una celda convencional de tres electrodos y se aplica la técnica electroquímica este sería el arreglo experimental simplemente para que vean la disposición de los equipos y acá solamente para mostrarles esquemáticamente cómo se obtienen finalmente los electrodepósitos cuando nosotros hacemos aplicamos esta onda cuadrada de potencial repetitiva y seleccionamos estos parámetros de operación entonces podemos obtener cristalitas de platino que pueden tener estas distintas morfologías la de arriba como ustedes ven tiene muchas caras triangulares y ángulos agudos y esa sería la morfología consistente con la orientación tipo 1-1-1 y la de abajo cuando uno selecciona otro tipo de parámetros de operación como ustedes ven se caracteriza más bien porque es una estructura de tipo cúbica lo que acabo de comentarles respecto a la morfología que presentan estos catalizadores por supuesto que como les digo a nosotros nos interesa enfocarnos en este tipo de catalizadores que son los que muestran una mejor respuesta en la celda de combustible entonces bueno las técnicas de caracterización que también se hacen a nivel de investigación efectivamente muestran que los resultados son coincidentes con el desarrollo de catalizadores de platino con una orientación cristalográfica preferencial del tipo 1-1-1-1 que se evidencia por cuestiones prácticas como ser el pico característico del voltamperograma o en el difractograma de rayos X también se puede ver que hay un pico de mayor intensidad donde dice el difractograma B que justamente se ubica en una posición que es acorde a esta orientación cristalográfica preferencial entonces nosotros desarrollamos estos catalizadores los caracterizamos y luego pasamos a fabricar electros porosos de difusión de gas con estos catalizadores que los fabricamos con la técnica electroquímica y también con catalizadores comerciales para poder contrastarlos y comprobar que realmente sea un mejor comportamiento en celda acá en este esquema yo les muestro rápidamente cómo se fabrican estos electrodos se utiliza como tela de carbón como sustrato sobre la cual se van aplicando distintas capas tintas especialmente preparadas es una técnica muy manual que requiere cierta práctica y bueno el trabajo también de investigación se basa un poco en eso en desarrollar tintas con características apropiadas para aplicar a estos sustratos formar los electrodos porosos en la capa activa es donde nosotros incorporaríamos los catalizadores que desarrollamos y luego continuando con la técnica de elaboración de los electrodos podemos armar finalmente nuestros ensambles presionando el ano y el cátodo y colocando la membrana entre ellos tipo un sándwich algo parecido a lo que sería un sándwich el ano de un lado la membrana a continuación y después el otro electrodo entonces formamos el ensamble y en la imagen de abajo se pueden ver las placas de grafito que muestran los canales a través de los cuales circulan los gases que yo les decía el hidrógeno el oxígeno que son los que se alimentan en la celda para que ocurra la reacción electroquímica acá en esta otra imagen les muestro qué es lo que hacemos con estos electrodos con los electrodos que formamos con estos ensambles los colocamos dentro de todo este sistema que no voy a entrar en detalle pero bueno ahí están cada una de las partes que constituye lo que sería nuestro prototipo de celda de combustible un esquema desarmado para que vean cada una de las partes del prototipo y del otro lado el esquema que se encuentra en el INIFTA que sería el prototipo real sobre el cual nosotros hacemos los ensayos entonces fabricamos los electrodos colocamos en la celda de combustible y bueno para finalizar nosotros hacemos unos estudios análisis evaluando el comportamiento de operación de esta celda con los electrodos que utilizan partículas de platino altamente facetadas tipo 111 que sería la curva naranja y lo comparamos con el comportamiento que presentan las celdas de combustible que ahora utilizan catalizadores del tipo policristalino o sea que tienen todas las formas cristalográficas entonces hacemos los electrodos con los dos tipos de catalizadores y los comparamos obviamente por separado y así podemos entonces comprobar que los resultados que se obtienen para los catalizadores de la celda 1 que serían los catalizadores de tipo 111 presentan un mejor comportamiento porque presentan mayores densidades de corriente para un determinado potencial y en definitiva eso es lo que se busca cuando uno dice que quiere obtener un mejor comportamiento que la densidad de corriente que te brinde ese dispositivo electroquímico sea la más alta y bueno eso es lo que se puede observar en la curva naranja porque si uno se posiciona un determinado potencial y se dirige hacia la curva naranja puede ver que en todos los casos puede obtener un potencial una densidad de corriente mayor con la curva naranja que con la curva azul entonces eso a nosotros nos permite demostrar que estos catalizadores facetados que desarrollamos en el laboratorio efectivamente muestran una mejora en el comportamiento de operación y se debe como se estudió anteriormente a que se ve favorecida esta ruta directa de los cuatro electrones para la reacción de electroreducción de oxígeno entonces la presencia de estos catalizadores de platino facetados va a favorecer el proceso de conversión de energía bien eso era todo lo que tenía para mostrarles así como les agradezco esta oportunidad muy interesante todos los trabajos uno aprende un montón también y bueno quedo ahí a la espera si por ahí tienen alguna consulta o pero bueno esto es todo lo que tenía para compartirles gracias bien muchas gracias Silvina ahora vamos que había quedado pendiente el doctor Miguel Almirón y la Campara y Horacio Celiga bueno hola buenas tardes buenas tardes a todos gracias a la organización de este importante evento bueno la investigación sobre planeamiento por cuencas hídricas somos un grupo grande en este caso en esta oportunidad presentamos este trabajo con la arquitecta Marta Cámpora y el arquitecto Horacio Celiga es un equipo como decía amplio de varias disciplinas en la que estamos gente de las ciencias sociales de economistas historiadores geógrafos arquitectos ingenieros biólogos y la idea es trabajar en alguna una planificación prospectiva con participación de los actores Miguel una pregunta vas a compartir pantalla porque no 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 así nomás dale gracias nosotros tenemos el póster acá si querés por las dudas bueno si querés mostrarlo va a ser que estoy en el celular y no puedo a dale mientras vas hablando nosotros mostramos acá gracias perdón la interrupción perfecto bueno entonces como decía trata de ser una una planificación que tenga en cuenta los aspectos científicos es decir en principio hacer un inventario como si fuera que se va a hacer una gran obra por ejemplo una obra hidroeléctrica o cualquier obra entonces la idea es en principio hacer un inventario de todos los aspectos hídricos hidrológicos naturales de la cuenca tener en cuenta que la que la cuenca es un territorio definido por las condiciones naturales esas condiciones naturales fueron formadas por millones de años y miles de años y el hombre vino y intervino en la cuenca y modificó la cuenca hídrica y modificó el ambiente entonces la idea es que nosotros podamos planificar la ciudad y en este caso bueno la metrópolis de posadas Clarupay Candelaria a partir de las cuencas hídricas tomamos cinco cuencas hídricas como espacio para poder realizar esa planificación un primer paso es hacer un análisis científico y técnico es decir un inventario de las condiciones actuales como una especie de fotografía de qué patrimonio tenemos de cómo es el agua que de calidad es cuáles son los recursos hídricos cuáles son los recursos naturales qué infraestructura gris tenemos o qué infraestructura verde tenemos y ese relevamiento ese inventario completo poder mostrarlo a los actores para eso también vamos a hacer un trabajo de investigación en el tema de cuáles son los actores sociales cómo es la sociedad cuáles son sus datos laborales económicos profesionales análisis de cuáles son las industrias cuáles son los efluentes cuáles son los contaminantes que puedan haber es decir cómo el hombre también interactúa con la naturaleza y con la cuenca hídrica y en cierto sentido contamina cualquier actividad antrópica contamina el ambiente y la idea es que en este inventario veamos cuáles son los contaminantes cuáles son los aportes antrópicos de cualquier tipo para poder para que sea parte del inventario como decía en una segunda etapa hacer un trabajo de mapeo de actores de cuáles son los actores que intervienen en el territorio cuáles son los actores propios del lugar con los actores que no son del lugar pero que a su vez interactúan con la sociedad cuáles son las instituciones y a ellos con ellos poder vincularnos es decir poder mostrarles cuál es el inventario en qué consiste ese inventario cuáles son los impactos que actualmente tienen y con ello es trabajar con el concepto de transdisciplina es decir no es suficiente para fijar políticas de largo plazo políticas públicas de largo plazo o políticas sostenibles trabajar solamente desde la ciencia y la técnica sino también trabajar con los actores los actores son los verdaderos dueños del territorio son quienes viven ahí y ponen sus expectativas de vida crían sus hijos ahí fueron criados ahí entonces creemos que cualquier planificación tiene que tener en cuenta a los actores sociales de un territorio cualquiera sea para poder planificar en conjunto con esto logramos poner una vinculación de conocimientos científicos y tecnológicos propios de la academia y conocimientos propios de la vida cotidiana de los actores si esto se logra hacer un inventario y planificar junto a los actores podemos hacer un plan de largo plazo un plan sostenible de largo plazo de por lo menos por lo menos 20 años y para eso trabajamos con el concepto de escenarios prospectivos el concepto de escenarios prospectivos es justamente planificar si alguien quiere hacer una consulta escenarios prospectivos es entonces trazar el futuro de cómo es diferente a la planificación tradicional no planificamos desde los datos que tenemos sino planificamos desde los sueños y desde lo que la gente quiere y cruzamos con los datos reales con los datos actuales para poder planear lo que la gente quiere y cruzar con los datos con las factibilidades entonces planeamientos prospectivos de cuenca bíblica sería un planeamiento en función a lo que la gente quiere pero a su vez es establecer una especie de normativa y a eso se refiere lo prospectivo es decir la vinculación entre la ciencia la sociedad y los actores los actores políticos en este caso la municipalidad la provincia la nación tiene que tiene que establecerse un vínculo para que las políticas que surjan del planeamiento prospectivo donde ahí no está puesto el conocimiento de la vida cotidiana no está puesto el conocimiento de los actores conocimientos científicos se pueda vincular con las políticas públicas es decir la idea es que este conocimiento que se produce tenga impacto en la sociedad pero a su vez sea tomado como una política pública es decir sea utilidad para el planeamiento por ejemplo de la municipalidad nosotros hemos tomado cinco cuencas en la ciudad de Posadas Garupay Candelaria y las cuencas son fundamentalmente territorios que terminan de recursos hídricos que terminan en un curso de agua esos cursos de agua por ejemplo hoy son el arroyo Apepú que está en la en la zona de Nemesio Parma Itambeguazú es un arroyo importante y que en este momento está vinculado a la por ejemplo a una gran urbanización de cerca de más que va a superar seguramente los 10.000 habitantes como es Itambeguazú otra cuenca importantísima en la ciudad de Posadas es la cuenca del arroyo Mártires que tiene bueno que tiene en su cuenca todos los barrios por ejemplo Villagabelio y también Minim otro arroyo que tomamos como objeto de estudio es la cuenca del arroyo Itá que deposita sus aguas en el balneario del Brete que está que seguramente uno de los más urbanizados y más invadidos y por eso hay que ver cuál es el impacto que recibe de la población para poder mitigarlos y proyectarlos el otro arroyo seguramente uno de los más importantes de la provincia es el arroyo Saimán y junto con el Garupá son los más importantes en cuanto a recursos hídricos el arroyo Saimán tiene una gran extensión y un gran volumen de agua y tiene una gran complejidad tanto por los aportes que tiene de impactos como también por la gran población que se encuentra a su alrededor como por ejemplo ahí encontramos los barrios muchos barrios de Iproda el barrio A4 el barrio San Lorenzo y por último este arroyo Saimán nace en la zona de Garupá es decir hay diferentes actores que se podrían constituir en comités de cuenca por ejemplo el municipio de Garupá el municipio de Posadas y por último una cuenca más que vamos a estudiar o que estamos estudiando es el arroyo Garupá el arroyo Garupá es el límite entre dos municipios entre el municipio de Garupá y el municipio de Candelaria y tiene una gran zona natural todavía seguramente es una de las cuencas menos urbanas o menos urbanizadas menos impactadas por la urbanización tiene una gran zona rural y una gran zona también de bosques en galería como por ejemplo hoy hay una reserva la reserva Brutau que tiene 1500 hectáreas que sirve como zona de mitigación o protección para cuidar la calidad de agua pero también para cuidarlo como un recurso de biodiversidad tanto de fauna como de flora entonces la idea es trabajar estas cinco cuencas hídricas de un territorio de varios municipios por eso es metropolitano con tal que bueno partimos de un concepto de transdisciplina porque estamos cerca de 30 profesionales trabajando en el tema y tenemos como objetivo dentro de dos años entregar un proyecto avalado por la Universidad Nacional de Misiones y evaluado por evaluadores externos poder entregar como un recurso de políticas públicas al municipio para que sea tenido en cuenta con quienes también seguramente en algún momento podremos charlar y discutir para que pongan sus conocimientos y que esto sea a su vez un planeamiento que cumpla con preceptos éticos con preceptos científicos con preceptos participativos es decir que la gente debe también participar en el planeamiento de su territorio y por supuesto es muy importante la participación de la municipalidad de Posada los municipios de Garufay Candelaria cada uno para tener en cuenta cómo planear más y mejor con participación y teniendo en cuenta la sostenibilidad del territorio con esto seguramente mitigaremos lo que hoy está en discusión que es el calentamiento global está en discusión acerca de por ejemplo preservar mejor la flora y la fauna la biodiversidad no solamente porque es un patrimonio natural y genético y cultural sino porque interactuando con una naturaleza más nutrida construimos una ciudad mucho más resiliente es decir cuidar los bosques cuidar la naturaleza y cuidar el agua como un recurso vital no solo debe ser un resultado sino una concepción acerca de la vida y acerca de cómo queremos que sea nuestra ciudad una ciudad mucho más resiliente mucho más participativa donde la población pueda participar del desarrollo de la ciudad y donde la gobernanza público-privada sea un beneficio a todos y cada uno entonces esto sería un aporte desde la facultad de humanidades desde la universidad de misiones pero también reconocemos que debemos trabajar para que el conocimiento académico y el conocimiento popular sea también una política pública es decir los resultados vamos a poner en consideración al consejo deliberante y al municipio de pasadas para poder ser colaboradores de esta posibilidad bueno hasta aquí dejaría la exposición si hay algunas preguntas bienvenidas muchas gracias Miguel Ángel creo que no vamos a tener tiempo para las preguntas dentro de diez minutitos está empezando el siguiente panel quiero agradecerles nomás a todos su participación los trabajos interesantísimos todos le doy la palabra a Carlos bueno muchas gracias Cristian por moderar por tu tiempo por la disponibilidad también bueno y eternamente agradecidos también a todos los que participaron en cada una de las investigaciones muy interesantes todas sobre todo aquellos que venimos del campo más de la ciencia de la educación o el mío como la filosofía digamos hay temas que son sumamente interesantes y que uno va aprendiendo muchísimo nosotros queríamos rescatar que estas investigaciones como bien decía Cristian sin duda que van a ser tomadas por la gestión por las diferentes direcciones direcciones generales sobre todo porque esto nos va a ayudar a poder tener una muy buena gestión en beneficio de todos en este caso de todos los posadeños había algo muy importante que nosotros queríamos rescatar que seguramente nos pasó a todos al momento de hacer alguna investigación de grado de posgrado de alguna especialización que cuando queríamos realizar nosotros el estado del arte se nos complicaba mucho ver y encontrar las investigaciones que circulaban en la ciudad o en la zona sobre todo en el apartado local entonces este tipo de nosotros consideramos muy importante que este tipo de actividades como en este caso el simposio nos ayudan justamente a poder construir entre todos no solamente a futuro en un corto plazo un repositorio municipal de investigaciones sino que también a construir los espacios de estado del arte local de diferentes abordajes metodológicos y teóricos justamente en relación a esto quizá había investigaciones que podemos rescatar que en términos metodológicos podemos aplicarlo a diferentes situaciones y eso es lo rescatable en este sentido y es desde el lugar donde uno también aprende muchísimo ahí está el carácter justamente universalizable de la investigación de poder ver justamente la metodología que se ocupa y esto poder replicarlo en diferentes contextos yo quiero agradecer a cada uno por el tiempo estamos a muy pocos minutos de poder iniciar el otro panel que tenemos ahora así que yo les quiero pedir a todos que por favor puedan encender sus cámaras queremos tomar una captura de pantalla para poder como no podemos hacer una foto grupal entre todos vamos a hacer una captura de pantalla y lo vamos a ir publicando en nuestras redes así que queremos pedirle que todos puedan encender sus cámaras mientras los técnicos acá hacen las capturas de pantalla y nosotros agradecemos nuevamente por el tiempo por la predisposición nos vamos a estar comunicando seguramente no solamente de la agencia sino de la dirección general de cristian en este caso también de cambio climático con algunos especialmente por el abordaje que tuvieron pero con todos vamos a ir hablando sobre todo en el proceso de elaboración de la publicación que vamos a realizar cuando termine el simposio esto seguramente vamos a ir comunicando entre todos para ir viendo si hace falta corregir alguna cuestión simplemente en orden de la edición y bueno vamos a ir haciendo las publicaciones ya las las capturas ya fueron hechas así que agradezco mucho el tiempo nuevamente que terminemos bien y en paz la tarde en nombre del ingeniero este lato le transmito el saludo y las felicitaciones así que bueno vamos hasta mañana tenemos un nuevo panel ahora en unos minutos y mañana a las 9 de la mañana vamos a tener perdón a las 10 de la mañana vamos a tener un conversatorio con los especialistas que también invitamos a que puedan compartir los links o si quieren conectarse un abrazo grande para cada uno un saludo cercano y bueno vamos a seguir en contacto muchas gracias